Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura Radio Cultura Radio Cultura Radio Cultura Radio Cultura Sale de tu cuerpo, sale de tu cuerpo Irritual Sale de tu cuerpo, sale de tu cuerpo Irritual Muy buenas tardes Y damos comienzo ¿Cómo haré para articular bien con esto? Porque el otro día me escuché y salía todo Todo rápido y no se entendía nada Usted no escucha por eso Eso es lo que pasa con ustedes Lo que pasa con ustedes que usted no escucha Yo después me olvido del programa Y me voy a mi vida Hay gente que cree que nosotros vivimos acá adentro Pero hay una fantasía ¿En serio? Que lindo, eso me gustó La gente de radio viva dentro de una radio Sobre todo cuando uno era chico Yo era chico, por ejemplo Miraba películas en la televisión Que estaban dobladas al español Que tenía cuatro canales Que había cuatro canales nada más En realidad había cinco Era Canal 13, Canal 9, Canal 11 No existía Telefe Y Canal 7 Canal 7 Pero estaba Canal 2 de La Plata Ah, es verdad Es verdad, yo vivía en La Plata Existía, no sé hasta qué época No sé si nací ya y yo lo habían sacado Pero existía Se emitía directamente de La Plata Entonces, ¿qué pasaba? Si uno quería agarrar Canal 2 Tenía que mover un poco la antena Salías afuera Te subías al techo Alguien se subía a la antena Y alguien desde abajo le decía Pará, pará, pará Ahí, ahí, ahí No, un poquito más para acá Hasta que sintonizabas Y agarrabas Canal 2 Claro Y el resto de los canales no los podías ver No los podías ver en ese momento Hasta que no movieras la antena ¿Es verdad eso de la papa con las dos agujas de tejer? ¿Viste que le ponían a veces las abuelas? Latas de gaseosa Eso no sé de latas de gaseosa Pero lo de la papa y las agujas de tejer, sí Muchas técnicas para que... Claro, porque se formaba como una antena portátil Ah De esa manera Qué loco, ¿eh? Como que... Habría que ver científicamente cómo funcionaría la papa con... Tiene que venir aquí alguien que entienda esta cuestión Alguien que nos puede explicar cómo es la conexión, ¿no? Porque ahora nosotros lo hacemos así, enchufamos y vemos lo que queremos Y ahora estamos en un mundo de tocar Yo sé lo que podemos hacer Porque así podemos avanzar Podemos hacer hologramas nuestros Está buenísimo Ponemos acá Tim Cuando comience el programa O no, ¿qué decís, eh? Y ni venimos entonces Claro, nosotros nos venimos Viene el holograma Entonces le hace... Pero hablamos nosotros ¿En dónde es? ¿En Asia no hay un...? Está buenísimo, ¿no? Entonces van a venir y dicen En algún lado, montás su holograma Bueno, estamos más o menos Hermoso Nada de eso Qué lindo Ya estás mal, listo Mi holograma va Le digo lo que tiene que decir El examen lo da el holograma También Bueno, ahí es más difícil Pero sí, también Podría ser ¿Por qué no? Pasas que ahí creo que vos No sé bien cómo funciona el holograma Pero tenés que llevar Como alguien tendría que poner En tu lugar La pastillita Para que lo prenda Y salgas tú Digamos Reanudando el tema de cuando era niño Que estaban... Qué idea, gente Les estamos dando No, ya está todo hecho No, ya está todo... Si ayer este Elon Almizcle estuvo presentando unos robots Haciendo todo un espectáculo Está mal ese hombre Ya me tiene empodrida con los robots No está muy bien ese tipo Para así le habilitamos la palabra a ellos que también vinieron Por supuesto, hablar de la obra Y que no son hologramas Pellizcalos Pellizquense para que las... Son de carne y hueso Los hemos saludado hace un rato Y son de carne y hueso Por supuesto, ellos son de carne y hueso Y estamos con Ana Paula Felice o Felice 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 En Italia quizás Felice Felice Mirá qué nombre es Podría ser Jerónimo Magín También Artístico, digo Sí, pero... ¿Por qué no? Sabés, en general me dicen Jerónimo Gómez Puedes decirle no, Magín, macho No, no, que Jerónimo Gómez Roca está bien Te gusta Está bien, está buenísimo Bueno, ellos se están protagonizando Son uno de esos niños ¿Es la pareja protagónica la que lleva la historia? ¿Ustedes dos? No No, no, perfecto No, no, amigos, vecinos Protagónicos es mi hermano y yo Que bueno Junto con mi hermano Y algunos otros chicos también ¿Tu hermano en personaje? ¿Tu hermano en la vida real? Mi hermano el personaje Ahí está Andrés Sí, sí Igual son cinco Son ocho chicos Siete chicos Y un Julito Todos protagónicos Hay obviamente Algunos personajes que llevan el entramado de la obra Pero en realidad no es que hay un protagónico Siendo una obra coral siempre Exacto Está pasando algo Además de tal vez algo más principal Que es la estructura de la obra Alrededor siempre algo sucede Sí, de algo Entonces Pensaba en esto que Juegos a la hora de la siesta No hombre siniestro No me vas a decir que no Estaba pensando hace un rato En la cuestión de la siesta La siesta es una costumbre Que por ahí en las ciudades Se ha perdido un poco Pero en las provincias O en los pueblos La gente duerme la siesta La gente duerme la siesta Por una cuesta Vos querés ir a comprar un caramelito Te cerró Tenés que esperar a que abra a las cinco de la tarde Para empezar eso Que los negocios En la provincia del Gran Buenos Aires Por lo menos No todos Pero una gran mayoría Cierran a la una de la tarde Y vuelven a abrir a las cuatro y media A cuatro o cinco de la tarde O sea Hay una fracción de la tarde Donde No muere Digamos La actividad Pero está más tranquilo Claro Y convocas a la siesta De alguna manera Hay gente que vuelve de trabajar Por ahí Que no trabaja todo el día afuera O que está cerca de su casa O que vuelve más temprano de trabajar Deja de trabajar a las dos de la tarde A las tres de la tarde A las cuatro de la tarde Dice bueno Vengo Me tiro media horita Que se yo Pero existe todavía Sé que en España Por ejemplo Es sagrada la siesta Mira Cierra todo No hay que ir para allá Allá duerme en la siesta Y acá en el resto de las provincias Se sigue durmiendo la siesta Sí, sí Las provincias sí No, igual yo Ya, o el estero Y más bueno Están todos dormidos Lugar característico para Hacen honor Hacen honor porque ahí Pero de manera forzosa No, pero es por una cuestión Durante el verano es forzoso Porque no se puede estar en la calle Exactamente Ah, y bueno Fuerza mayor Igual Zorro bien de que hay Te quema Y no, claro Por una cuestión De sobrevivir Entonces, volviendo a este concepto O estas ideas de la siesta La siesta es un momento Donde los grandes se van a dormir ¿No? Y los niños se preparan Para hacer sus travesuras Y los niños le dicen Bueno, vamos a dormir la siesta Te dice tu papá Tu mamá El abuelo Que se yo Nos tiramos un rato Y los chicos muchas veces No se duermen Porque a los chicos No les gusta dormir la siesta Hay pocos chicos Que duermen la siesta Generalmente los chicos Quieren jugar Se quieren mover Quieren saber Y pasan cosas Y pasan cosas Es así Ellos estrenaron La semana pasada Estrenamos 3 de octubre Digo esta nueva temporada En el callejón Entonces amena Tiene lo justo y necesario Para que el espectador No tenga otra cosa Que sumergirse en la obra Y sentirse Claro Sí, es que aparte La plaza es un lugar de naturaleza En donde quizás La utilería no existe Una hamaca Es lo único que te cuenta La historia Y algunos elementos Que tienen los personajes Que con eso Alcanza y sobra Para meterse en ese universo Bien, qué lindo Bien, entradas por alternativa Ya pueden estar sacando Sus entradas Esto sucede los jueves A las 20, 30 horas Todos los jueves 20, 30 horas Espacio Callejón, señores Muy bien Dicho eso ¿Dónde está mi operador? ¡Olé! Ahí está Muy bien Vamos a empezar el programa De esta manera ¿Qué le parece? Ahí va Terminando la semana Lo que tenés que saber Del universo del arte En un solo lugar Búscanos en redes Rompiendo la cuatro pared Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Rompiendo la cuatro pared Les voy a presentar una banda Que va a estar tocando El sábado 23 de noviembre A las 20 horas En Uniclub Con músicos invitados Como por ejemplo Juan Pablo Alfieri Las entradas están a la venta Por el sistema Al Pogo No sabía que existía Ese sistema de pago Para las bandas Al Pogo Bueno Line Pass O no sé Line Pass No sé Bueno, hay un montón Pero en este caso Es Al Pogo, señores Esta banda ¿Sabés cómo se llama? No La Condena de Cain Ni me quiero imaginar No Y están presentando El nuevo single Que es Bandidos Es una banda Que es formada Por integrantes Que son de Puerto Madryn O sea del sur Y de acá De la ciudad de Buenos Aires Autónoma de Buenos Aires Ellos hacen como una fusión Entre lo que es el rock Full rock La canción que vamos a escuchar ahora Está Lula Bertoldi También Que yo alguna vez La he traído A Lula Bertoldi Vamos a escuchar Bandidos De la Condena de Cain Ahí está Salgo a buscarte Entre bandidos sedientos Y tambaleo en alcohol Salgo a buscarte En esta noche Que me atas De amor Si encontrarte Solo apaga el deseo Y tu risa Es un disturí Anda solita Solitaria Mi alma Por aquí Y tan lejos Ya no puedo ver Una brújula Quiere mi piel Fuimos cómplices De una ilusión Olvidamos de apostar De a dos Esa herida Ya no fue Nuestro mejor hotel Entiendo que se acabó Nuestro tiempo Y todo esto ya fue La maquinaria De la supervivencia Lloré Pasaré los días En mi refugio Para hacerme fuerte aquí Es la capital De los sueños Que brillan en mí Y recuerdos Que hoy extrañan Mi ser Lo siento Pero debo perder Fuimos cómplices De una ilusión Olvidamos de apostar De a dos Esa vida Esa vida No fue Nuestro mejor hotel Y aunque partió el tren Vuelve desde el ayer Tu aroma negra te Porque cultura Es el ser humano Descubriendo Haciendo Viviendo Hablamos un poco más Rompiendo La cuatro Paras Ahora sí Nos vamos a meter ahí Una pregunta que les quería hacer yo Porque estamos con juegos A la hora de la siesta Y los voy a volver a presentar A ellos Que son Se me fueron No, mentira Ahí estáis Ana Paula Felice Casi te digo Felice Y Jerónimo Gómez Roca No voy a decir tu otro nombre Porque vos no querés Pero Digo Anda pensándolo Para un futuro Este Claro Está bueno Es distinto Es distinto Tiene como otro Como otro peso Cuando haces por ahí Trabajos que no Querés que te Identifique Mucha gente Hacía esas cosas Ah, claro Soy Gómez Roca Igual en cosas que creo Cuando le digo No, pero muchos escritores Que escribían Por ejemplo Y firmaban con su nombre Verdadero Y después para alguna revista O algún diario en especial O algún trabajo en especial Un seudónimo Es que Yo siempre digo El seudónimo Es como que no sos vos Viste Yo digo Yo me llamara Paula O sea Y mi artista Es mi nombre Entonces digo Está muy bien Yo no me lo cambiaría Creo No sé No, pero está bien Vos está bueno El tú yo también está bueno Lo que pasa es que Es como viste Capaz una apellida No, es que cuando me dijo El segundo nombre Me gustó Me atrajo más El segundo A mí nada más Pero bueno O sea Cada uno Cada uno Uno no pierde Digamos la identidad Porque Porque digamos Este Te pongas un seudónimo Hoy en día Digamos ¿No? Digo Sí, no Yo porque a mí me gusta mi nombre Digo Me gusta que no uses ¿Cuántas actrices Hay que usan su nombre? Por ejemplo La mamá de Leonardo Sbaraglia No usa su nombre O sea Uno de sus primeros nombres Sí, pero después no Por ejemplo Actores que tienen Más de 50 años Seudónimo Todo Todos no Pero era muy común También por cuestiones Que no querían Que te identificaran A veces Porque tu papá Por ahí Trabajaba De tal cuestión O qué sé yo Y no querían Que se asociara O si vamos Más para atrás Gente con apellidos Rusos Polacos Y Para No tener Problemas Con cuestiones De discriminación Y qué sé yo Por ser judíos O cosas por el estilo O sin ser judíos Tener apellidos Que podrían llegar A sonar De tal manera Se cambiaban también De apellidos O sea que Era el famoso Nombre artístico Así es Estaba mirando Acá estos juegos A la hora de la siesta De la dramaturga Roma Maie Maie Vamos a decir Porque no sabemos Ella Pasa es que En el año 37 Che en Polonia Estuvo esta mujer Que emigró A la Argentina Es nacida en Polonia Emigró a la Argentina Y residió en España En el 78 Me contaban ustedes Que la obra La escribió en el 74 Sí Sí, así es Bien Pertenece por supuesto A la generación De digamos Estos dramaturgos Y escritores argentinos Que tenemos De la talla de Por ejemplo Glicerla Gambaro Bueno Pablo Oqui Beatriz Saibel O Saibel ¿Quién? Yo agrego a Pavlovsky Pavlovsky Que no está acá Pero por ejemplo Está Raznovich Está muy bien Susana Torres Molina Bien Y después Emigró a los 10 años A la provincia De Santa Fe Que por eso Estuvo acá En la Argentina Donde se radicó Con su familia Y estudió teatro Pintura Danza Y cerámica Porque en esa época Se estudiaban muchas cosas Muchas cosas ¿Viste? Lo que había más tiempo Sí Bueno Si no existía la televisión No existía tanto entretenimiento Como ahora Pero me llamó la atención La época Porque esa es la época De la Segunda Guerra Mundial 1937 Más o menos Donde Termina en el 40 y pico Pero estás en una transición Creo entre La primera 18 Comienza en el 40 Al 45 Bueno Estás ahí Como en una transición De lo que había pasado En la primera Con la segunda Estás ahí Mucho bullicio Así que bueno Ella viene acá Y escribe la obra Y también me contaban ustedes Que la obra es La versión original Exacto La que ustedes hacen Porque si bien hubo Otras versiones Tuvieron siempre Que cambiarle alguna cosa Sí No sé si eso se hace Porque no tenían Los derechos de autor O porque Nada No sé qué piensan ustedes O qué les han comentado Yo supongo que se van adaptando Con el tiempo Vas Cambiando Este El texto está Nuestro texto Está adaptado No es el original Creo que la obra original Duraba Tres horas Y nosotros estamos Una hora y Pero es la obra original Digamos La adaptación De la original Con los derechos De la original Y se Sobre todo cambian el título Que el título es el original Claro Cuando hay versiones Le tienen que cambiar el título Por un tema De que no tiene los derechos Y por lo general Además de eso Le cambian Los nombres de los personajes Que en este caso Son verídicos Son los nombres Que escribió Roma Eso también Tiene que ver Hay muchas versiones Donde los personajes Tienen otros nombres Es otra la temática Quizás algún Cambian las épocas Les tienen que hacer modificaciones Porque obviamente No tienen Obvios derechos O hay versiones También musicales Que se han hecho Pero bueno Esta es la fidedigna Digamos La fidedigna Muy bien Sí, sí, sí Bien, bueno Siete niñes Están acá en escena Siete niños Y un adulto Con edades que están comprendidas Entre los cinco Y los siete años Yo muy chiquito Así es Les costó volver a esa época Cuéntame cómo fue Digo, porque ¿Cuántos tenés? Sos chico igual 23 años ¿Y vos? Yo 37 Va No parezco, pero sí Me voy No parezco, pero sí No, acá me están mintiendo Cualquier cosa me dicen Este Sí Fue un proceso El de De encontrar al niño Que Que sí Obviamente Costó Cuando me convocaron Y me comentaron Acerca de la obra Y leí el texto Pensé Vas a poder Interpretar A un chico De seis años Vos siendo ya Convirtiéndote En un adulto En un joven En un joven Contaminado Digámoslo Y Dije Bueno Voy a hablar Con el director Voy a hacer el casting Si me va mal Ya está No me va a llamar Claro Obvio Fabián vio algo En mí Obviamente Dudas había Y era un proceso Largo Había dudas En cuanto a vos Si habías encontrado O no El personaje No Más que nada Yo estaba rapado Cuando lo llamé Que viste Con otra cara Y Estaba como Bueno A ver Vamos a probarlo Vamos a ver Qué tal está Que ahora Las habrá tenido Con todos los actores Y Con el proceso De ensayos Se van puliendo Las cuestiones Dejate el pelo largo Ese tipo de cosas Y cómo encontré Y cómo encontré Este chico Pensando un poco En En Cómo era En la infancia El poder conseguir Que Te estás en un momento Feliz De felicidad Alegría Te peleás Y es el fin del mundo Y después volver a jugar Qué es lo que le pasa A los chicos Vivís todo Al máximo Y es como una montaña rusa De emociones Que Al menos a mí me pasaba Y siento que Alonso Le pasa Alonso es tu personaje Alonso es mi personaje Muy bien Y fue un poco eso Acordarme un poco de eso Y bueno El ensayo va Va puliendo Bien ¿Utilizaste algún objeto vos Para poder O digamos que Que te Yo recuerdo Alguna vez En una clase de teatro Donde te hacían llevar objetos Y te llevaban Digamos Para distintos lugares Entre uno de esos Era en tu niñez Digamos Y te hicieron llevar Como algún Elemento Que haya para vos Sido significativo Haya sido importante En tu niñez Para que eso También te transporte Un poco A ese tiempo No es de mi niñez Los objetos que tengo Pero Para vos Para la construcción De tu personaje Claro Para la construcción Alonso le gusta Hacer malabares ¿Sabes hacer malabares? A mí no me ayuda Sí, yo sé A mí no me ayuda No me ayuda La construcción Del personaje Porque Si bien Alonso Le gusta hacer malabares No sabe Entonces yo tuve que Aprender Era desaprender De hacer malabares Porque fui malabarista En un momento Y no puedo Demostrar la habilidad Que tengo Pero bueno Encontrar el juego En las pelotas También para No sé Le gustó al director Pero es el objeto De mi personaje Está muy bien Y bueno Fue aprender A desaprender Que se note Que no sé hacer Es bastante difícil Es difícil Y cuando uno sabe hacer algo Creo que De construir eso Es bastante difícil Lo que uno ya aprendió Lo aprendió Y queda como ese En la vida misma Uno tiene esos vicios Que son muy difíciles De desprenderse Sí No, a veces ni siquiera Son vicios También Muchos actores Actrices Que saben cantar Que tienen que hacer Que no cantan bien Que desentonan Es difícil Y cuesta muchísimo Desentonar Porque tenés que aprender A desentonar Claro Es difícil Bueno Y Ana Paula Y bueno Yo llegué a la historia A través de También de los directores Me convocaron Para Para integrar el elenco Que ya estaba Un poco conformado Y cuando llegué Me acuerdo que los vi A ellos Y yo siento Que hubo una química De una De entrada Con ellos Con todos Y eso es importantísimo Y le dije que sí A Fabián Y a Gonzalo Sobre todo Por el desafío Yo nunca había hecho Un papel De una niña De siete años Y para mí Fue un desafío De entrada Dije sí Sí Sin pensarlo La historia Ya la conocía Pero sobre todo Por el desafío Que significa La búsqueda De por un lado Porque es como Un doble trabajo Hacer de un niño Porque uno tiene Que volver hacia atrás En la construcción Actual que uno hace Uno va trabajando Siempre de roles De adulto Por lo general Todos los roles Que uno hace Así sean Obras de época Porque he tenido Que hacer Obras de época Para no caer En el cliché De lo que uno En la representación Tiene De lo que es un niño Los movimientos Y trabajar mucho El observador Empecé a observar Mucho los movimientos De los niños Tanto en películas Como en cosas Como en cosas que yo Veía o veo En la calle Y quizás No se iba en el subt Y me ponía A ver a una nena A ver cómo se Es como todo Empezar a trabajar Todo el observador Y por otro lado También la psicología Es muy interesante El doble trabajo Que tiene esto De por un lado Encontrar primero El alma de ese niño Que es un poco Lo que hicieron Énfasis los directores Claro El alma de ese niño Que es el que va a contar La historia Y después la personalidad Porque todos tienen Una personalidad Muy marcada Todos tienen Sus clases sociales Y eso Tiene que ver Con la historia Que se va a contar Y si no estaba Bien trabajado eso Iba a ser difícil Que se vea plasmado El resultado Y el argumento Del que trata la historia Porque se basa mucho En los valores Que tiene cada uno Y cada familia Que en realidad Habla más de los adultos Que de los niños Claro Los niños son como El chivo expiatorio De un contexto Político social Que afectaba A todas las familias Exacto Y además También trabaja Como una problemática Con este adulto Que vos nombrabas Que tiene una discapacidad ¿Se dice discapacidad? Sí Retraso Sí Retraso madurativo Digámosle No Sí Se decía Sí Bueno Hoy en día Creo que tiene otros nombres Pero está Escuché un montón de gente Con Capacidades diferentes Que a mí no me gusta decir eso Porque capacidad diferente Messi tiene una capacidad Diferente en realidad Tal cual Sí claro Tiene una capacidad Diferente a nosotros A un cantante De ópera Sí Es que diferente No es algo malo Diferente Escuché a gente Entonces Que sin ningún problema Decían que ellos eran discapacitados Claro Sí Se fueron Claro Creo que el problema Ver según la percepción No tenemos más los que estamos afuera Que los que están adentro Digamos Los ciegos son ciegos Y cosas así Que se llama Julito El adulto Julito Julito era un adulto Es un adulto que en la historia real Tenía unos 16 años Que en ese momento Los chicos se veían como mayores Los chicos que tenían un retraso madurativo Tenían alguna problemática de maduración Y él siempre llegaba con una caja con algo A la plaza Ah mira Claro Porque hay que contar Para que la gente Esto sucede en una plaza Vamos a poner en contexto La situación Que obviamente No vamos a decir Que tiene la historia de la caja Pero siempre llegaba con una caja Ahora me lo decís La plaza es el lugar que convoca a estos niños Claro El lugar que convoca Y dónde está Julito O llega o está Julito Él llega Llega Perfecto Los veo a todos ustedes Y pone un giro Porque expone de alguna manera Y potencia Estas situaciones de violencia Y estos vínculos que ellos tienen Porque obviamente Era el chico con el que Que genera como la problemática O las cosas que trae Que ya existe Pero bueno Se potencia Tipo un Fuerz Gampone Es que en realidad Él es el chivo expiatorio De ese grupo De alguna manera Exacto Él viene a quitarle El manejo de la situación A Andrés Que es el protagonista Que comanda todo Y es como el que No le va a hacer caso nunca Andrés Y él quiere tener El orden de la situación Y los chicos Cuando llega Julito Le prestan atención a él Y bueno Él se muere de celos Me está sacando protagonismo Claro Es que suele pasar eso En los grupos Ya cuando están No constituidos bien Un otro Que por ahí Llaman la atención Por lo que sea Llama la atención Digamos Vamos a decir Es que ponen Jaque al líder Digamos Claro Nosotros decimos ¿Qué está pasando acá? En el contexto Es como un adulto No adulto además Porque el resto Son todos chicos Y los chicos Lo ven como un adulto Si bien no es un adulto Si bien no es un adulto Para el grupo O sea Para el lugar Donde está pasando Todas estas cuestiones Es el más grande De todos Y es un adulto No adulto Porque es un niño No niño Pero está ahí Un poco Está dejando de ser niño No quiero decir Pero este retraso Madurativo Lo convierte en un niño De alguna manera También debe tener puentes Muy fuertes Con los chicos Lo convoca A juntarse con ellos Está más cerca de ellos Que del mundo adulto Que del mundo adulto Es eso También Y él viene a Viene a vernos Viene a querer ser parte Tal vez por momentos Los chicos No lo invitan tanto a jugar O lo ven un poquito Más de lejos Y es raro Porque es raro Porque los padres Le dicen No con ese No te juntes Y siempre los padres Son los problemáticos Todo el tiempo La obra es una bajada De línea A los padres Del contexto familiar Claro Sí, siempre Es que siempre El papá te dice Si hay uno Que es rebelde En la escuela Que se pelea mucho Que yo por ahí Justo te digo Que sos amigo Amigo No te juntes Más con este Porque yo no quiero Ya te dije Que no te quiero ver Con los hijos De no se quieren De cada vuelta Y ahí empiezan Como a formarse Estas cuestiones Y un poco también Que a veces En la familia Siempre el niño Es transgresor De su familia Delante de ellos Pero después Afuera De las puertas afuera Lo que dice papá Es ley Entonces Si papá En casa me pega Yo lo desafío La autoridad en mi casa Pero después salgo Y le pego a los demás Porque esto está bien Esto es lo que hace papá Eso también Es un héroe Lo naturaliza Entonces es como un poco De eso De puertas adentro La transgresión Y después puertas afuera Esto como bandera ¿Entendés? Y también pensaba en esto Que es muy del mundo De los adultos Que para adentro Dicen una cosa Y después cuando tienen Que actuar en la vida Hacen otra cosa Pero bueno Uno va y viene En el mundo Tanto niñez Como adulto Uno va y viene Todo el tiempo Esa es la ley De la vida ¿Qué va a ser? Bien Pero quería decir Esto Además Una característica Que también tienen Los niños Que uno no lo dice No lo dice de malicia El niño es puro Digamos Es inocente En la gran mayoría Diría yo Casi del total Hay muy raras excepciones En el cual Ya un niño viene Uno con otras cuestiones Que ya las tiene Desde pequeño Digamos Digo en cuanto a violencia Y esas cosas ¿No? Entonces Este Sin darse cuenta También los niños Son crueles Uno lo ve En la escuela primaria En el jardincito Totalmente O sea le va diciendo Cualquier cosa al otro Porque no tiene Pero si en la lengua Lo dice Porque lo dice ¿No? Está bien Está mal ¿Qué sé yo? Si está bien Si está mal Lo dice Y está buenísimo Que digamos Que se digan las cosas ¿No? En ese momento Lo que pasa es que por ahí Claro Ese es el peligro Lo que hacemos con los niños De bajar algo Que después el niño Lo toma como serio Exacto Y en la vida real Con sus amigos Lo que hace papá Está bien Claro Y papá sabe que esto está mal Pero para el niño Está bien eso Claro Y ojo con eso Exacto Puede traer consecuencias Y la obra habla un poco de eso Claro Consecuencias de la violencia Tomada como Como un juego Claro Como un juego Que es verdad Que para el nene es un juego Claro Lo que hace mi papá Y mi papá me pega en mi casa Después yo lo aplico a un juego Porque para el nene todo es un juego Porque para el nene todo es un juego La vida es un juego Lo que está bien y lo que está mal Es un juego Claro Me voy a esto Y me voy a otra cosa ¿Cómo se llama la película esta Que estaba en el nenito En la guerra? Sí El nenito con el padre En la guerra Que el nene le jugó Ah, sí Como Que están en el campo de concentración Exacto En el campo de concentración Pillar más rayas No, esa es otra La vida es bella Esa, la vida es bella Donde el padre Conviarte la situación en un juego No voy a hacer un análisis Simplemente quiero destacar de eso Que el nene Claro, el padre Conviarte toda la situación En un juego para el hijo Digamos, ¿no? Eso, nada más Quería destacar eso Que muchas veces Sucede Después de lo demás Si quiero En otro momento Analizamos la película Para el niño La realidad es el juego La realidad del niño Es el juego Exacto Todo es juego Y la motivación Lo que lo mueve Lo motiva Claro Yo pienso en Alonso Y él quiere jugar No quiere otra cosa Que sea ir, jugar Y divertirse Claro Que como Bueno, después habría que ver Distintos los personajes Pero creo que Cada uno tiene Muchos tienen eso Y mismo Andrés Porque quizás Andrés y Claudia Jugaban a ser sus papás Quizás O sea, el juego era Vamos a hacer lo que hace mamá y papá Claro, pero Que en realidad en la vida Uno, creo que jugaba Vos, no sé Vos, si has jugado Vamos a empezar ahí No, no había juegos Cuando yo era chico No se había inventado No, pero digo A la mamá y al papá Era muy característico Jugar a la mamá y al papá Sí, sí, sí Sí, se jugaban a muchas cosas Que tenían que ver con los oficios Cuando éramos chicos Ah, bueno, claro Sí, también es verdad Por una cuestión De que había bajada de línea Pero también porque Había una cuestión natural De imitar a los grandes Porque queríamos ser como los grandes Que vendías tal cosa Yo me acuerdo Vendíamos muchísimas cosas A ver, ¿a qué jugabas? Vamos a meternos ahí Recordemos nuestras infancias La verduría, la farmacia Sí, sí, yo jugaba a vender todo Vendía todo A la maestra también jugaba Claro, ¿quién no le daba clases? Cajitas de remedios Que había, cajas y cosas Y te ponías todos los muñecos Que tenías Hoy en día decís No, ¿por qué jugábamos a esto? No, pero había una cuestión Que tenía que ver Con lo que después hemos desarrollado Con la actuación Que era eso, actuar Porque hacíamos toda una puesta en escena Y cosas que habíamos visto En nuestra familia Los abuelos, primos, qué sé yo Lo reinventábamos Pero queríamos como que repetirlo también De alguna manera Había una cuestión ahí De pequeño teatro Sí, sí, obvio Pero sí, bueno, de hecho Mujercitas Yo nombro un montón de libros No, pero en Mujercitas Estaba esta cuestión De esas Mujercitas Que tenían Por Jo Sí Que ella escribía Y quería ser escritora Y entonces escribía Sus obritas de teatro Y lo llevaba al altillo Al vecino también Y participaba Y hacían sus obritas de teatro ahí Por ejemplo O sea, digo Todo como un juego A eso voy ¿Vos a qué jugabas Cuando eras pequeño? A mí me gustaba mucho Star Wars De chico Entonces eran las espadas Y espadearme Hasta con mi abuela Me seguía a juego La abuela agarraba una espada Me muero Claro, sí Agarraba una espada Las abuelas se prenden Se prenden todas las abuelas Poliladro Me encantaba también ¿Esa en la escuela? En la escuela Sí, nos matamos Hermoso El poliladro era perfecto Yo siempre quería ser ladrón Pero policía nunca Eso es lo mejor Mucho fútbol Muchos juguetes No sé si me ponía a actuar Pero le daba mucha vida Y atención a mis juguetes Imaginaba Bastante No me ponía yo Pero Está bien bueno Pero por ahí No había puesto un nombre Y está bien No, no digo Es actuar Que uno no sabe eso Cuando es chico también Ponerle voz a un muñeco O esas cuestiones Uno hace de titiritero Uno va descubriendo Entonces por eso digo En ese momento Él hacía eso Sin saber Que en el futuro El muchacho Me iba a hacer actor Por ejemplo Digo eso Hermoso Bien, cuéntenme Esperá, falta ella que jugaba Ya nos dijo Y yo jugaba Yo me disfrazaba Y jugaba a hacer otra Todo el tiempo Y digo Yo jugaba a ser actriz Digo Es lo único que jugaba Era ser actriz Me disfrazaba Me ponía Te ponías las sábanas Yo jugaba Me gustaba mucho Más allá del horizonte Me hacía los bucles Me ponía mucho Los miriñaques Y todo Estaba muy mal Y hablaba Y me respondía sola Porque hacía Que estaba con un otro Que me Hacía todo el tiempo Roles de Era como teatro Lo que hacían De chica Hasta de grande No sé 15 años Lo seguía haciendo Y digo Porque uno Los padres Cuando te vi Esta chica Tiene que hacer teatro Claro Bien Entonces pensando en eso Que los padres Descubren en cada uno O no sé Si en tu caso Por ahí Tu mamá te vio Y dijo Bueno vamos a mandar A hacer teatro A ver que pasa No como una cuestión De que sea tu profesión Sino Bueno a ver Viste que los padres Son de mandar a los hijos También O para estar un tiempo libres O para bueno Que se formen En alguna otra O tengan una actividad Grupal Digamos Bueno Por ahí a vos Te llevaron a hacer teatro Si de chica Más yo cantaba Hice casting Me gustaba mucho cantar Y me encerraba Cantar Cantaba canciones Por eso después Estudié canto Y comedia musical Que fue lo primero Que empecé Pero si hice un par de casting Pero digamos Que a mi mamá Mucho me gustó el ambiente Que había Un medio competitivo Y sintió como que Yo no iba a darle Tanta bola al colegio Y como que Me fui abriendo De ese mundo Y después de grande Volví De no tan grande Igual porque después Empecé a estudiar canto Y me metí otra vez Sola Pero digo De tan chica No quiso que me meta en eso Pero yo a los seis años Hice casting Incluso llegué Digamos Hasta las últimas distancias Pero después Mi mamá no quiso Que esté en ese En ese ambiente De tan chica Y prefirió que después Yo sola elija En la adolescencia Si quería o no eso Pero no me quería forzar Algo que quizás Uno de tan chico No sabe si le gusta Eso o no Y vio como Algunas cosas ahí Que no le gustaban De competencia Y bueno Ahí me llama La atención De algunos actrices Y actores Y actores también Que han estado En chiquititas Digo estos productos De Cris Morena Rebeldeway Y todas estas cosas Que después a sus hijos Más allá que se los pidan Para hacer algo Por ahí dicen No Todavía no Es chiquito Yo creo que mi mamá Fue muy sabia en eso Porque De alguna manera Sabía De que eso era Algo que tiene que ver Con la voluntad Del niño Y que después de grande Quizás muchos Que hicieron chiquititas Se abrieron Y nunca más Aparecieron en los medios Bueno Pero Yankee Se lo he escuchado decir Que lo había comenzado De joven De yo empezaría de grande Tipo A cualquiera le decía Espera tus 18 años Claro Y no perderse la infancia En un estudio de grabación Que quizás No podés jugar No podés hacer tus cosas No podés ir a cumplir A tus compañeros Esas cosas Por eso que yo me pierda Sí, sí, sí Que después vos también Los escuchás A los actores Y van como develando cosas ¿No? Todos amamos esto Pero después Hay momentos Que también Tenés que tolerarlo Porque estuviste Que estás grabando 12 horas Y estás cansado Estás con la cabeza Medio Y sí Y primero Fundamental Sos un niño No deja de ser un trabajo Y los niños No tienen que trabajar Para empezar Por más que parezca un juego Exacto Muchos decían Que estaban 12 horas Ahí Que no podían darle Tanta bola al colegio Que les costaba un montón Si un grande lo dice Imaginate un niño ¿Cómo haces Para contener a un niño? No es lo mismo Bueno Hay en los rodajes Siempre que hay niños Hay gente especializada Hay coach Que están ahí al lado Y así todo A veces También Se te revela alguno Y agarrate Catalina Pensando lo de la distancia También Esta cuestión de Un grupo de chicos Para entretener A chicos Es rarísimo Porque eran programas Hechos por chicos Para chicos Claro Lo pienso ahora A la distancia Está muy bien Qué rato Es así Bien Bueno Siguen siempre saliendo cosas ¿Y vos? Yo De mis padres ¿Cómo llegué yo a la actuación? ¿O lo decidiste vos? Hay un momento En la adolescencia En el que me di cuenta De que No Lo decidí yo por mí Solo Siempre estaba en mi cabeza Como Che Tal vez Yo de chico dibujaba mucho Me gustaba el arte No era muy bueno para Digamos No me sentía Ni estudiando Ingeniería Ni arquitectura Ni trabajando No me vi ahí Había una rebeldía Que Que tenía que disparar Para algún lado Y concentrarla En algún lado Me di cuenta Solo Viéndolo Con un policía A punto de esposarme Me di cuenta De que Que tuve Porque fue Fue la primera vez Que actué Tuve que mentir Y tuve que actuar Tuve que decir Y me terminó pidiendo disculpas O sea Se bajó Gritando mi mano Contra la pared No te lo puedo creer Esto es verídico Sí es verídico Ahí está Te pido mil disculpas Porque Yo iba a la casa De una novia Tenía Un 25 Tal vez En el bolsillo Y a una cuadra De casa Me dan ganas De desmear Yo iba con un camperón rojo Con capucha Y pasa un patrullero Y bueno Dije Se sigue de largo Yo voy Llego hasta la esquina Y nada Dio la vuelta El patrullero Se subió a la bicicleta Se bajó Por desenfundar Mano contra la pared Saqué la capucha Perdón 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 No me ¿Tenés algo? No tengo nada ¿Qué sé yo? Me dice ¿Fumás? ¿Qué sé yo? No Una vez probé un cigarrillo Y me dio un asco Y me terminó pidiendo de culo Y esa fue la primera vez que actúe creo Realmente improvisé Buenísimo para la vida real Sí, no Una adolescente complicada Yo también de chico Imagina ¿Sabés que te imagino? Sí Y bueno Ahí fue como Ahí me empezó a gustar Dije Como después lo conté Y pensé Y tipo Che, reactúe Y me metí Me creí eso Cuando le dije todo eso al policía Lo creí Y él lo creyó también Porque me dejó seguir mi camino Claro Un poco explícita El cuento No, pero está muy bien No, porque está bien O sea, está bueno Y empezó a surgir ahí Por dónde va a venir Este A veces no Nunca llega Y a veces bueno En tu caso Eso te hizo a vos un clic Que dijo Oh, loco Mirá Tengo que hacer tal cosa ¿No? Ahí lo empecé Ya comencé a pensar Tipo Che, tal vez es la actuación Quizás quiero actuar No me acuerdo bien Por otro motivo Por la adolescencia La vida Que no comenzó ahí Y luego de la pandemia Después de un viaje Me di cuenta de Che Quiero estudiar esto Y el tiempo Un poco Las clases Ir a hacer un videoclip O grabar cortos Con estudiantes Y más con esta obra Me di cuenta de Bueno Es un montón de trabajo Es difícil Y hay que amarlo Para hacerlo Y me di cuenta De que lo amo Por más dificultades Que tenga Porque hay momentos En los que decís Che Tal vez tengo Tengo que hacer otra cosa O la estás pasando Un poco mal Y nada Ya sé que el amor Está Así que Que es lo más importante Está bien Para que Te tiene que gustar Está bueno Y bueno Que puedas Digamos Vivir en algún punto Por decirlo de alguna manera Porque hoy en día Está tan terrible Todo De lo que te gusta Claro De la profesión que te gusta Sí No tiene que hacer No lo vería Como vivir De actuar Sino actuar Y disfrutarlo Y si tenés que hacer otra cosa Para vivir Hay que aprender a hacerla También Es verdad Una enseñanza De un profesor mío Es Tal vez podés aprender También de técnica Podés aprender de sonido Aprender de luces Vas a estar en el teatro Haciendo lo que te gusta Haciendo otras cosas Obvio Y podés estar detrás También Y participar O salir Vivir Trabajar De otra cosa Como han habido Grandes escritores Obvio Y además Todo eso también Te va enseñando Y te va Fortaleciendo Como actor también Claro El hecho de estar en otros lugares Y contactarte con otra gente Ver los movimientos que tienen Cómo se expresan Qué es lo que les sucede A vos como actor Te enriquece un montón Sí, Pau Ana No, es que digo Que de repente Hacer teatro Es tan sanador Que creo que esa es La mayor riqueza Que tenemos como artistas Poder sanar Un montón de cosas Y poder calibrar No sé Ciertas cosas espirituales A través del arte Y eso Yo creo que es La mejor retribución Que tenemos como seres humanos Y poder a través del arte Sanar a otras A otras personas Mostrar otras realidades Y que la gente Pueda nutrirse del teatro Creo que más allá De que uno se enriquezca Con esto Que si viene Obviamente Bienvenido sea Pero por Sobre todo Tocar almas Que de eso se trata el teatro Me parece que eso Ahora Pensando en Cuando la gente sale del teatro De ver la función Juegos a la hora de la siesta Sin pensar Bueno O no También Los incluimos A los familiares A los amigos Pero por ahí Algunos que no hayas Que no conozcan ustedes Que les haya No sé Dado una devolución Y no sé si es devolución La palabra correcta Pero sí Un comentario Sobre Alguno de estos personajes Che me sentí identificado Con este Vos sabés que yo era así No sé si les ha pasado Sí a mí me pasó Con Claudia El director El director me dijo Que una señora Que fue Le dijo que Me odió toda la obra Porque le recordé A una chica Que le hacía bullying De chica A ella Y dijo La vi Y vi a esta chica Que era compañera mía Y la odié La odié Toda la obra Y yo digo Es loco ser del villano Porque a veces Siempre te odian No vas a empatizar nunca Con el público En ese sentido Pero es importante Que también puedas mostrar algo Y que el otro se vea Vea algo de su vida reflejado Y por lo menos Pueda sanar algo Porque aunque Hayas odiado al personaje Algo sanaste de eso De ese vínculo feo Que tuviste con alguna persona Que te hizo daño O que te hizo bullying Entonces eso está bueno Poder lograr eso Como intérpretes ¿Y a vos? Es importante Que me hayan hablado De mi personaje ¿No? Pero de otros De la obra Claro En alternativa Muchos de los comentarios Son ¿Cómo había dicho Esta señora? Ah, se me fue la palabra Que habían tenido Como querían intervenir Les había dado impotencia Al no poder intervenir Como estoy viendo todo esto Y no puedo hacer nada Tal vez Quiero ayudar a este chico En el popular Se sintieron Muy parte de la obra Están a la cercanía Esa es linda Un amigo el otro día Me dijo que fue a verla Me habló del rol de Sergio De Iván Domnanovich Que me decía Che, estaba Era un chico jugando Durante toda la obra Como me dijo A este en particular Lo vi Pero completamente He hecho un niño No, los comentarios Son buenos La gente Pensó mucho Muchos en su infancia Sí, ese está buenísimo Y que se sientan parte También Es increíble No, pero eso Que la señora Quiere intervenir Es genial, eh Y una señora Que es psicóloga Nos dijo que se quedó Pensando en la obra Dos personas nos dijeron eso Como que la obra Te deja algo O tiene algo Que te deja pensando Porque tiene algo Como oscuro La obra Y se quedó pensando Varios días En la obra Como que algo Le produjo algo Viste cuando ves Una película fuerte Que te toca En algún lugar Y te quedas pensando En eso Y la gente decía ¿Cómo puede ser Tanta violencia En unos niños? Eso es como lo fuerte Lo que pasa es que también Pensemos en la época En que fue escrita En la época Que se estrenó Que fue, no sé si En la dictadura En la época de dictadura Claro, entonces Pensemos un poco En todo eso Hay una Mira, justo leyendo Algo de eso Pensaba Juegos a la hora De la siesta Una pieza que tiene Ya unos cuantos años Pero que, bueno Sigue reflejando Las grietas Que arman los grandes Y la alimentan A los más chicos La obra también Sigue siendo Referencia y metáfora De las peores épocas De horrores y abusos De un país lastimado Por el odio A los diferentes Dicen muchas más cosas Pero me quedé Quedé con esa partecita Porque me parece Que un poco La obra también Va por ese lado Como esta cuestión Y aparte Los primeros años De vida De un niño Son los más importantes Quiera uno o no Más allá Después que Digamos El entorno Que a vos Te acobije Te encuentres Con otra gente Diferente Es pasar muchas cosas En la vida De una persona Y eso va Como Ya te va Te va a marcar Un poquito Para hacia dónde Vas a ir rumbeando Digamos Y que en una plaza Tan pequeña Ves la sociedad Eso es Y que en un segundo Puede cambiar todo Porque la obra Tiene un final impactante Y por eso hay que verla Me sacas una bomba Sí, es terrible la obra Pero bueno Voy a ir a verlos Ahora en cuanto apenas pueda Voy a ir a verlo Porque quiero ir a ver la obra Lo que les propongo Chicos, de verdad Hermosa charla ¿Querés decir algo Herrera? Vos siempre querés decir algo Herrera No, estas cuestiones De que el mundo Era no solamente el país El mundo era El mundo siempre fue violento Pero quiero decir En la década del 70 Si ustedes estudian un poco Leen un poco Lo que era el contexto mundial Sí, por eso Era terrible Había una presión muy fuerte Sobre lo que uno decía O pensaba Y todos los niños Eran esponjas Absorbían todo Todos Que bueno Los niños Es así Son esponjas Como siempre Los niños No distinguen Entre lo que es Entre otros niños Y el otro niño Es negro Amarillo Azul Lo distinguen Cuando el adulto Cuando alguien les marca Este es así Claro Pero si no entre los chicos Digo Cuando los chicos Tienen 4 años 5 años Son todos iguales Claro Y creo que el título Que dice Juego a la hora de la siesta Porque yo por un lado digo Bueno Juego a la hora de la siesta Mientras los grandes duermen En la siesta Los chicos hacen tal cosa Claro Pero también Es como una ironía De los chicos Tienen que estar durmiendo En la siesta Y están haciendo otras cosas Que no están buenas Mientras los grandes No los ven Claro Cuando tienen que estar Son niños Y tienen que estar durmiendo O jugando A cosas de niños No dejen solo los niños No es claro Es un poco eso para mí Claro Está bien O si los niños No quieren dormir La siesta Bueno No duerman La siesta Y quise con el chico Jugar Claro Claro También Igual Vos cuando eras niño También estabas estar solo Todos nos escapábamos O queríamos estar solos En algún momento Los chicos también Quieren su diversidad Y estar solos Solos O solos Con otros chicos Sí También pensando en eso Pensabas A ver que ya me pongo a hablar Y ya no paro más No pero digo No porque cada niño Más allá de que sea niño Viste que a veces te dicen Ay pero que problema podés tener O que podés tener Si es un niño Si es un chico Todos No importa que Por algún lado Siempre estás Cada uno vive las cosas Como las vive Y lo que le pasa a uno Le pasa a uno Y quién es el otro Para decir Qué es lo que le está pasando Al otro Que muchas veces Los adultos Hacemos eso No pero porque yo creo Que vos De hecho estos niños Están todos atravesados Por su familia De alguna manera Corrompidos Por completo Algunos Sí sí Es terrible Mirá todas las cosas Que da para hablar Los chicos también Tienen un montón de problemas Y se hacen problemas Así como se divierten Yo me acuerdo Yo era chico por lo menos Como decías Hace un rato Que cualquier cosita Puede ser una tragedia Pero absoluta En la vida de un niño O de un no tan niño De un adolescente Bueno también Las cosas son como De vida o de muerte Es todo muy profundo Muy este ¿No? Y está bien Es que pienso que A veces no se atiende eso tampoco Claro por eso A veces se deja pasar eso Ay que pusiste cara No por esto que vos decías No me quedé pensando ¿Qué le puede pasar a un chico Para estar de verdad? No me quedé pensando En la psicología De cada uno De los chicos Claro Que hay personajes de la obra Que tienen un montón De problemas Psicológicos Por cuestiones familiares Y por represiones Que tienen en su casa Que no los dejan Por ejemplo Mi personaje Está siempre vestida De una manera No puede ni sentarse En el piso Porque está mal Entonces toda esa libertad Que tiene la niña De la calle Ella la quiere tener Entonces Sentirse reprimida Sentirse amenazada Manipulada Por su hermana De alguna manera Ese odio Que se va generando Digo Todos tienen algún problema De base Que viene un poco De las familias Porque si esos chicos Salieran al mundo Como quisieran ser No estarían así Serían libres Y no habría diferencias sociales Que las marcan los adultos Como dicen Que la familia Es el primer Pilar Digamos Para la sociedad En sí Y para El ser humano También Eso es así Igual si uno se pone A mirar las series Todas las series De aquel que es malo Ese malo Excepto el guasón Que lo saco Porque ese malo No entendemos muy bien No entendemos la psiquis De ese Porque uno por ahí A veces con un malo Trata de entender El por qué Y a veces No hay un por qué Simplemente es eso No digo como en el guasón Por ejemplo No tenemos un por qué Digamos claro Por lo menos yo no lo tengo No descubro bien El por qué No Porque son muchas cosas Es tan impredecible Ese personaje De malo Que vos Es muy difícil entender La psiquis de ese personaje Y entender A ver Por qué Llega a esos Lugares Digamos ¿No? Porque no le importa nada Y hay malos Que por ahí A veces se detienen A pensar un poco Digo ¿Entendés? En determinadas cosas Y generalmente Siempre está Hay un trasfondo Detrás de ese malo ¿No? Ese personaje Que hace malo Cuando uno va No sé En una serie En una película Vas metiéndote En el mundo Desea Hace estas cosas Por esto Como que le vas buscando Esta cosa También de justificar Algunas de estas cuestiones ¿No? Bueno Espero que la gente Vaya a ver En verdad No Que espero no Vayan a ver Juegos a la hora De la siesta Con la dirección De Fabián Bertonazzi Y Gonzalo Urtis Berea Que está dirigiendo todo ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Bien Les vamos a mandar un beso Y bueno Un gran elenco No se quieren nombrar A sus compañeros Si, está Emiliano Imperioso Cecilia Blanco Nicolás Espinosa Evelyn Herberg Iván Domnanovich Y bueno Acá Ana Paula Felice Y yo Jerónimo Marroca Y nos acompañan prensa Adriana Schotlender Que le mandamos Un abrazo enorme Y gracias por Por el espacio Que nos brindó Le mandamos un beso A Adriana Siempre con tanto lindo Che, muy linda Me gustó mucho También la ficha El arte gráfico Es de Claudia Pajaro También le mandamos Un abrazo Que es muy lindo Si, le contamos A los que nos están viendo Ahora el afiche Bueno, los que solo escuchan Porque tenemos Es muy lindo Tenemos la imagen Y todo tiene un sentido La muñeca y la rayuela Obvio ¿Siguen jugando los chicos A rayuelos en el día? Sí, a la rayuela El coso Aunque uno no lo crea Siguen jugando La gente Al elástico también Esas cosas Sí La rayuela cuenta un poco Es la rayuela de Cortázar Que estaba en la plaza Donde surgió Porque estos chicos Fueron reales Existió esta plaza La rayuela está En el barrio Alonso Alonso En el barrio Rawson de Agronomía Creo Ahí hay una rayuela Que es la de Cortázar Y esto es parte De la escenografía Que cuenta la historia Y tiene un sentido Viendo desde la ventana Roma se inspira En la obra Y bueno Está la certeza De que había un chico Como Julito Alonso Mi personaje Se inspiró Ella en su hijo Y bueno En el resto de los chicos También había dos hijos De militares Todos existieron Todo tal cual Claro Obviamente los nombres Son todos Los creó ella Pero existieron Eran todos vecinos De su edificio Mira Todos ellos Me imagino Me imagino Como como Haber sido Toda esa creación Todo ese mundo Que ha construido Lo que vamos a hacer ahora Es lo siguiente Mientras No No vamos a hacer nada Nosotros sí Van a hacer la invitación Para que la gente Vaya a ver Juegos a la hora De la siesta Van a tener que decir Dónde Y dónde sacan Las entradas también Perfecto ¿Quién quiere empezar? Tingui 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 Bueno Mirá A vos te dejan todo Mirá Ahí va Bueno Los esperamos a todos Todos los jueves Ay pará Perdón Que no nos puse a grabar ¿Qué popa? Bueno Los esperamos a todos Los jueves 20, 30 horas En el espacio Callejón Humahuaca 3759 Pueden sacar sus entradas Por alternativa teatral Ahora juegos A la hora de la siesta Tienen un montón de promos Los esperamos Porque esta historia Es hermosa ¿Y usted qué quiere decir Como final? Vengan Es una historia Una historia impactante Los va a atravesar Se van a impresionar Van a sentir emociones Fuertes Diría Muy bien Y se van a reencontrar Con ese niño Y tal vez se pueden reencontrar Con ese niño O con algún niño Que hayan conocido En algo Los va a hacer pensar Y se van a ir sintiendo Sintiendo algo distinto Perfecto Muy bien Echa la invitación Muy bien chicos Un placer Gracias a ustedes Por el invasión Por invitarlos Viste que mirá Nosotros Los esperamos Porque ya les hablamos De la hora Pero Vamos a ir A ver Ahora tengo que ir A ver todo esto Que me cuentan A ver si es cierto Nada se parece A lo que van a ver Exacto Me mintieron Digo Esto que me dijeron No es verdad Bueno Ahí está Vamos Cortamos con el tamar O querés poner la tanda O querés poner la tanda Que querés hacer Bueno Andá la tanda Y al tamar Déjalo para más luego Entonces Ahí está Perfecto ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque todo es cultura Y porque somos radio Radio cultura Muy buenas tardes Los dioses compartimos un terrible secreto Los hombres son libres Pero no lo saben Sin norte ni guía Gira el lingera Su casa es la vía Su mono Linye O atado Siempre sobre su hombro Allí Dentro está lo necesario Para vivir una pequeña olla Una pava El fierrito asador Alguna pilcha Y las infaltables Tres marías del croto Pan Hierba Y carne Viene y va Sube y baja Se detiene en un sitio Se queda dos o tres días Toma otro carguero Pasa otro ramal Si hay pique en alguna chacra Y si le gusta Se queda un tiempo Pero Si una mañana está soleada Y linda Y se escucha el pitido de un tren Ahí nomás pide las cuentas Carga su bagallo Y sale en busca De la estación más cercana Para subirse al primer carguero Que pase Rumbo a cualquier parte El ferrocarril Se había extendido Por todo el país En los años 30 Según la estrategia Que más le convenía Al capital inglés Por lo tanto Sus vías Constituyeron El decorado Indispensable Para la puesta En escena De los crotos Había crotos Fugitivos de la ley La familia O el sistema salarial Rateros Ladrones O asaltantes A mano armada Los que vendían Artesanías O baratijas Y billutería Cazadores Nenutria Y bizcachas Crotos militantes Con la bolsa Cargada de libros Volantes O periódicos Anarquistas Que llevaban A los rincones Más recónditos Del país Estaban los que Se instalaban Como maestros De pueblo Sin título Para alfabetizar A los habitantes Rurales Crotos Crotos Que ayudaban A fundar Bibliotecas Sindicatos Agrarios Conjuntos De teatro Grupos De lectura Y crotos Filósofos Que agregaban A las lecturas De Kropotkin Bakunin Faudre Proudhon Los libros De Nietzsche Tolstoy O Schopenhauer Un croto No puede Tener querencia Porque Empezaría A sentirse Atado Se solía Escuchar Alrededor De un fuego En las ranchadas De estos Cíngaros Del camino Pero muchos Sabían que en algún momento Tendrían que elegir Entre la libertad Y el amor Aristócratas De las vías Del ferrocarril Elite De los márgenes Contra cultura itinerante Que quiere sentirse libre Inasibles Frente al poder Y al patrón Anarquistas Libertarios Por naturaleza Dejen lo seguro Por lo inseguro Llamaba a André Breton Desde París Dejen en caso Dejen en caso necesario Una vida cómoda Que se les ofrece Para el porvenir Partan por los caminos Los crotos Los crotos No necesitaban Enterarse Que existían Tales consignas Ya habían escuchado Su propio Llamado Me importa saber Quién soy Ni de dónde vengo Ni por dónde me voy Lo que yo quiero Son tus lindos ojos Morena Tan llenos de amor El sol brilla En lo infinito El mundo es tan pequeñito Qué importa saber Quién soy Ni de dónde vengo Ni por dónde voy Solo quiero que me des Tu amor Que me da la vida Que me da calor Tú me desprecias Por ser vagabundo Y mi destino Es vivir así Si vagabundo Es el propio mundo Que va girando En un cielo azul Qué importa saber Quién soy Ni de dónde vengo Ni por dónde voy Solo quiero que me des Solo quiero que me des tu amor Que me da la vida Que me da calor Anda mi negrita bonita Tú me desprecias Por ser vagabundo Y mi destino Es vivir así Si vagabundo Es el propio mundo Que va girando En un cielo azul Qué importa saber Quién soy Ni de dónde vengo Ni por dónde voy Si solo quiero que me des tu amor Que me da la vida Que me da calor Qué importa saber quién soy Ni de dónde vengo Ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor Que me da la vida Que me da calor Ay, ay, ya me voy Chao, chao Ya me voy Goodbye Ya me voy Ahí está El vagabundo Hola Con un lejanísimo Alberto Cortés En sus comienzos Cantando este bolero Cha, cha, cha Ay, mire No se le conoce No le Irreconocible Irreconocible la voz En sus comienzos Que cantaba no solamente bolero Sino algunas canciones Como el vaivén del sucuzuku Y cuestiones por el estilo Y bueno Ya después Se fue por Por los caminos Que ya conocemos Del gran Alberto Cortés Bueno, nos despedimos Porque estamos con poquito tiempo Hasta el próximo domingo Con un compromiso Así que nos vemos En nuestro próximo encuentro Perfecto El domingo que viene Así es Es el día de la madre No sé si va a venir usted Ay, ay, ay Pobre mi madre querida Vamos a ver Bueno, vaya Cuántos disgustos Que le he dado Bueno, es así de incógnito siempre Muy bien Gracias Hasta cuando sea Entonces Ahí está Y ahora sí Les vamos a presentar a ellos Sabalera Paca, taca, taca, tucuita A María Coyoca ¿Se dice así? Coyoca o Coyoca De las dos maneras De las dos maneras Perfecto Que es justamente Nuestra actriz Que hace el papel De Sheila Esta cantante Como mencionabas Bolero Bueno Baladas también cantaba ¿Cantaba cumbia? Cumbia Cumbia también Cumbia también cantaba Ahí está Eso no lo sabía No lo tenía muy presente Miramos Y lo tenemos A Leandro Airaldo Que es el director De la obra Y lo tenemos también A Amaru Invitado especial ¿Cómo le va? Bien ¡Eh! ¡Qué fenómeno! Amaru sin acento en la U Ah, Amaru Sin acento en la U Le clave el acento No importa ¿Cómo va Amaru? Bien Bien ¿Fuiste a ver la obra vos? ¿Y? ¿Qué tal? ¿Te gustó? Me lo fue Sí ¿Vos la recomendás Para que todos vayan A ver la obra? Sí Sí Bueno, muy bien Ahí está Él va a meter bocadillo Ahí entre Entre Mirá Palabra y palabra Qué linda Pero bueno Mirá, se animó a saludar A veces no pasa eso Bien Esta obra que justamente Cuenta la historia Digamos un poco de Sheila Sus canciones Bueno Es como comenzó Imagino Todo un recorrido Sobre Sobre esta cantante ¿Qué pasaría? La pregunta que hacen En este relato Que hacen ustedes De esta biopic ¿Qué biopic? ¿Por qué le llamarán biopic? Ahora después me lo cuentan ¿Qué pasaría si la muerte Fuera a habitar En una escena teatral? Plácate Sí Bueno Esa es una pregunta Disparadora Del material La obra en sí Es la historia de Sheila Que es un personaje Imaginario Digamos Es una suerte de biopic De un personaje de ficción No es que existe En nuestra realidad Claro Durante una hora Se repasan Sus canciones Su vida Desde que nace en Santa Fe Hasta que viene a Buenos Aires Y canta en un montón de teatros Y actúa En el medio de todos esos relatos Van apareciendo las canciones Cumbias Baladas Boleros Que son las canciones Que ella canta Pero con la circunstancia Dramática Teatral Que es que Ella Se está observando En su propio velorio Es decir La obra empieza Con Sheila Con Sheila Descubriendo Que en realidad Para ella El post-muerte Es habitar un escenario Entonces Toma conciencia Primero de eso De que su post-mortem Es habitar una escena teatral Y a partir de ahí Empieza a darse cuenta Que bueno Si su post-muerte Es habitar una escena teatral Que mejor Que empezar a contarse Y a contar sus canciones La escena se carga De vitalidad Pero como esto es teatro Y tiene una circunstancia dramática Lo que se empieza a dar cuenta También En la medida Que la obra avanza Es que en algún momento La obra se va a terminar O sea El telón va a caer La obra va a morir Entonces Es una suerte De paradoja Dramática Que si bien ella se da cuenta Que su post-mortem Es continuar con vida En un teatro También se da cuenta Que la obra va a terminar Volvemos al inicio Claro Perfecto No deje de ser Una metáfora Una metáfora Diáloga con la obra de teatro Exactamente Diáloga con lo existencial Sí mi amor ¿Querés salir? Bueno Ahí estamos En la intimidad Ahí estamos En la intimidad Perfecto Ahí sale Ahí va Ahí nos vamos Ahí se va Hizo su parte Ahí está Ahí se estuvo Entonces decíamos Y también esta cuestión De como de eterno Esta cosa circular Esta cosa circular Y una manera de dialogar La obra en parte Con lo que tiene que ver Con la finitud Hacer una reflexión Sobre eso Y por supuesto Como metáfora Con el teatro Con la idea de Para nosotros Que trabajamos en teatro Una obra que termina Pero que al mismo tiempo Después está la posibilidad De repetirse Bueno Un poco Un poco Pero lo que está Con el teatro Digamos que es Como expresiones Digamos la expresión Que más está en contacto Con esa idea Nace y muere Ante nuestros ojos Totalmente Y que es única Y que es única Y que no se puede Volver a O sea No se puede mantener En el tiempo Porque se mueven los actores Es irrepetible Digamos Porque cada vez pasa Y esa versión No se puede volver a hacer Exactamente Es aquí Ahora Y cada función Además es única Repetible Exactamente Por más que hagamos Una función un día Y mañana hagamos otra Va a ser única Irrepetible No va a ser la misma O sea que en forma Incontenido La obra estaría Un poco reflexionando O siendo Como me gusta decir a mí Autoconsciente Del teatro mismo Totalmente En la medida Que se va haciendo Exactamente Una metáfora sobre eso Y sobre la finitud Digamos Como hay algo Nosotros estamos en contacto Todo el tiempo Con eso Con obras que empezamos Obras que terminan Funciones que empiezan Todo el tiempo Con la idea De algo que se acaba Y algo que comienza Entonces Y qué loco De afrontar Con todo lo que conlleva Una obra de teatro Que ustedes lo saben Muy bien Con lo que es eso Afrontar Y todo el tiempo Que lleva Con algo que sabemos Que en algún momento Lo vamos a tener Que dejar de hacer Y que es probable Que dure poco también Que no duren 7, 8, 10 años Dando vueltas A veces son unos meses Y nada más A veces Y sin embargo Uno se embarca Igualmente en ese proyecto Como uno se embarca En el proyecto de la vida Sabiendo también Cómo va a terminar Totalmente Listo Te hice un resumen Listo Mejor que mirar Bien Autor de la obra También Sí Bien ¿Por qué? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estabas pensando? Cuando dijiste Bueno Le metemos Sheila Pero Traigo todo esto ¿Qué pasaba por tu mente? La obra La obra tiene una primera imagen Que es una obra cortita Una página y media Fue primero eso Que en realidad Era una mujer Velando a su marido Pasó el tiempo La escribí Esa obra Esa pequeña Ahorita la escribí Hace como 6, 7 años Un día Haciendo como un reconto Viendo cosas que tenía Me volví a encontrar Pero automáticamente Cuando la leí Me apareció Directamente la imagen De que en realidad Esa mujer No estaba velando A su marido Sino que en realidad Se estaba velando A ella misma Coincidió justo Que tenía que Escribir un texto Para un ciclo De obras breves Y estaba en contacto Ya con María Yo con María Nos conocemos hace mucho La conozco como actriz La había ido a ver A la Falcón Como cantante Y se me vino rápidamente Que María podía interpretarlo Y que además Esta mujer Era artista Era actriz Cantante Un poco influenciado Porque la había visto Tal vez a María cantar Entonces empezó a hacer ahí Esa mezcla asociativa Y después aparecen Todos estos asuntos Digamos que Bueno La cuestión de la reflexión Sobre el teatro Es por una cuestión propia De mi oficio Del tiempo que ya llevo Dedicado a esto Y después bueno No hay un solo día Donde no piense En la finitud De cualquier lugar Está bueno Porque es todo el tiempo Una reflexión Claro, no Pero llama la atención Porque no No digo que no existe Pero no se da mucho En el teatro Que el teatro Esté reflexionando Sobre sí mismo A esta altura ya De la vida del teatro Que son unos cuantos Miles de años El cine lo está haciendo Que tiene ciento y pico de años Y hace treinta Que está reflexionando Sobre sí mismo Y sin embargo El teatro le cuesta Como esta cuestión De entrar En los problemas del teatro Sin dejar de ser Entretenimiento Y todas estas cuestiones Que están a la vista Una cantante Que tiene una vida Una biopic Etcétera Etcétera Muy tomados Influenciados Por lo que es El teatro Del siglo XX Y un poco Del siglo XIX Cuando aparece El drama moderno Que es la idea Del drama Encerrado en sí mismo El realismo El naturalismo Donde representar Escenas cotidianas Aparece Ibsen Se perdió El pensamiento trágico De una manera La mirada trágica Sí, no sé Sí, se perdió Pero Por ahí desde otro lugar La obra reflexiona Pensar en la cuestión De la finitud Digamos Tiene un sentido En un punto trágico Porque es hacer conciencia De que hay algo Que se termina Exacto Pero bueno También creo Que la obra Reflexiona sobre esto Desde un lugar Como lo llamamos Con María Festivo Porque en realidad Sheila Al darse cuenta También que la obra Va a terminar Toma Creo yo Como un mayor valor E ímpetu Por mostrar Una mayor vitalidad Para que no se termine Entonces la escena Se carga De una fiesta Claro No es que Va para abajo La obra Sino que todo lo contrario El personaje Toma una actitud festiva Ante esto Como también es una idea Creo yo Cultural Uno va a Bolivia O a México Y la idea De la muerte No es la misma Que tal vez tenemos Acá En el terreno Del tango Exacto Claro Es verdad Depende de donde Se lo mire Exacto Pero bueno No sé María Ahí está Bueno y María Te llega el proyecto Ya se conocían Todos Ya te fue a ver Dijo bueno Es para vos Tengo este material Este es el proyecto Leelo y decime Que te parece Si la verdad Que un privilegio Un honor Que poder hacer Esta obra Este personaje Sobre reflexionar Sobre el teatro Estar ahí en escena Y es como un homenaje También al teatro Al canto A la vida Y es muy emocionante Para mí Pienso más en el teatro Que en la muerte Cuando lo represento Claro Y no Y las canciones Son preciosas Que las compuso También Leandro Junto con la música Silvia Vives Y bueno Y ella Es aparte Es actriz Y es cantante Y las canciones Son bellísimas Bolero Tango Cumbia Voy pasando ahí Por todos los géneros Claro Y es todo un desafío Claro Que es muy hermoso Qué lindo Bueno y contame un poco Cómo Cómo te la imaginaste Vos a Sheila A tu personaje Bueno un poco Es una mezcla Como De una actriz clásica Y una shilda Digamos Es como una Sí Tiene como una Claro Porque ella es Por un lado Es una chica de pueblo De Santa Fe Que empieza a cantar cumbia Que se come las S Que se come las S Ay a ver Se puede A ver mostrar claro Yo soy de Santa Fe Se come las S De los Santa Fe Sí Yo por ahí ahora no tanto Porque ya hace Veintipico años Que vivo acá Pero yo digo Los ojos Bueno digo Los ojos Los ojos Bueno a veces No contaba rápido también Empezar como Fernando Peña Hacía un personaje Que se llamaba Roberto Flores Y le preguntaban Todo el tipo ¿Por qué habla así? Porque soy Rosarino Se tragaba la sesión Claro Buenísimo ¿Te animás? Ah, a mí me encanta Jugar con eso Perdón María ¿Dónde te metiste? No sabés vos Sin obligación Sin obligación Si querés Sí Hablar sin las S Hablar sin las S Claro Pero vos sin cachita Tampoco 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 es tan Lo que hablábamos con María También es que Si bien se come las S El Santa Fe Yo soy de allá Tampoco es algo tan No tiene una tonada Tampoco tan marcada Como por ejemplo El Salteño O el Cordobés Es simplemente eso Que el dejo de la S final Por ahí no la dicen Entonces uno puede ahí Encontrar alguna particularidad Que María lo encontró Digamos Pero bueno No habría que ver Qué palabra Por ejemplo No sé Pero en todo es terrible Porque yo digo Vamos a tomar Vamos a tomar Vamos a tomar Uno mate Vamos a tomar unos mates Ahí está Vamos a tomar unos mates Claro Lo tengo que recontrapensar Para hacerlo Sí, sí, sí No, pero digo Por ejemplo Bueno, haceros huevos Que ya no tenés ahí Flor de piel ¿Cómo le va, Sheila? ¿Cómo le va? Bien ¿Dónde nació, Sheila? Y yo soy de Santa Fe No le voy a decir Exactamente El pueblo Porque Es como un enigma Es un enigma Es un enigma Parte del mito Claro ¿Y Cómo nace Estas ganas de cantar? De traerle O llevarle felicidad A la gente Le estás preguntando ¿A Sheila? ¿A Sheila o a María? En este caso a Sheila Quiero que salga Quiero que la Sheila Me hable Sin las heces ¿Y cómo nace? Ahí en el pueblo De chica Cantaba desde chica Desde que nací Y bueno Y mi mamá Una vez me regala Una tortuga Y Y le pone Sheila Entonces yo Le robo el nombre A esa tortuga Y lo uso para mí Para cantar Y me pongo Ese nombre artístico Y cuando me pongo Ese nombre artístico Sheila Surge la cantante Ay, qué linda Mira qué buena ¿Tú lo inventaste o está? No, eso está Eso está Tengo la pista Por si querés que la mande Pero no sé a dónde Claro Ese es el problema Como vos quieras No, no Sí, sí Pará Anotá Así Así se la pasamos Para que pueda cantar Por supuesto que sí Anotáme acá Mira yo Perdón Así de última hora Anoto todo Tu número Así me la pasás a mí Y seguimos charlando De la obra por supuesto Bien, contame la gente Yo pensaba en esto Esto de la finitud Que hablabas vos Y que he notado En algunas obras Que he visto últimamente A diferencia de esta Pienso Porque vos hablás De la finitud Y hay muchas obras Que están tocando El tema de esto De la muerte ¿No? Y es como Cómo se ve uno Digamos, ¿no? ¿Qué pasa con Con el alma Digamos O esta cosa ¿Qué pasa con uno? Cuando ya deja Este El mundo terrenal Digo ¿No? Hay muchas obras Que están como Empezando a hablar de eso Creo que es un tema Que hasta preocupa un poco Y venimos atravesados Con una pandemia ¿No? Creo que nos puso ahí Un poco En la conciencia De De esa cuestión El personaje de Sheila Dice Para mí morir No es dormir Dice Para mí morir Es repetir Repetir escena Que para ella Tiene que ver con eso La idea De De la Transmutación Pero bueno Es una teoría Ficcional Que plantea la obra Y que le sirve Al teatro Claro La idea De que Es posible Tomar fuerza Desde la vitalidad De lo escénico Y pensar Una posibilidad De transmutación Desde ese lugar Para un artista Creo que es un canto A la teatralidad En un punto De la obra Es un canto A eso Sí Porque No pensaba ¿Te acordás De los dos actores Que han venido Que hacen La eternidad De lo efímero Que si bien es diferente Por supuesto que sí Ellos son Ya Uno de los actores Ya se jubila Digamos ¿No? Porque ya está Hizo todo lo que tenía que hacer No jubilan De alguna manera Bueno Por eso Pero pará Él se jubila O siente que Y lo que pone Como en el tapete También es esta cosa De ¿Por qué? ¿Por qué yo me tengo Que jubilar Si todavía puedo hablar Puedo moverme Puedo caminar Puedo no O sea ¿Quiénes son los otros Para decirme a mí Que yo ya no puedo Porque tengo esta edad Hacer teatro Por ahí Eso es en realidad El trasfondo De la obra Que digo O sea Por eso digo Como que toca Como muchos puntos ¿No? Y en este caso Esto de esta De Sheila Que se vea Ahí Y le regale Todas las noches Que tenga función Que esto lo vamos a decir Que son Están en un lindo espacio Ustedes Están en el Mario Mirá En el Camarín de las Musas Ah Y el Mario Bravo 960 Lo conozco muy bien En el Camarín ¿En qué sala están? ¿En la de abajo? En el subsuelo Ah Ah La de abajo La de abajo Perfecto También Capacidad de 50 60 personas Tiene más o menos 60 Hermoso lugar Para estar bien Encima vos solita Hay que tener que Hay que tener valor Para estar solita En un escenario Totalmente Yo admiro a la gente Que hace unipersonal Porque O sea Escenografía y eso Para construir todo ese mundo Absolutamente nada Nada Además eso Es el puro vacío Fue algo que trabajamos Nos interesaba mucho Esa cuestión De la escena despojada De la escena teatro De la escena que no estuviera cargada Con ningún tipo de elemento Más que la pura espacialidad Construida por lo teatral Y porque además Ella en su narración Elabora figuras Elabora cosas que va viendo Entonces lo que se construye Lo construye Ella con su palabra Y con su voz Casi como Bueno Como hablábamos recién A modo de teatro Shakespeareano Que uno Uno lee el teatro Shakespeare Y no ve acotaciones Porque directamente Eso se elabora Con la palabra Claro Qué difícil hacer eso ¿No? No de verdad lo digo O sea No tener nada Micrófono No Solo en un momento Para cantar una canción Para una canción Tenemos micrófono Pero sí Lo más difícil también Es no tener a los compañeros No tener al otro Por eso digo ¿En qué te apoyás? Porque pensaba Digo bueno Si tenés un micrófono A veces En los unipersonales A veces alguien siempre tiene Como un alguito No siempre Pero a veces Hay un alguito Que se te ayuda Que como que es tu Te pone ahí Te asienta Acá tenemos la luz Que es muy importante Que la hace Luciana Jacobi Muy fuerte la luz Y se habla mucho de la luz Y del apagón Y de la escena Y dialogo un poco con la luz Y bueno Y con el público también Es mucho con el público El diálogo a público Y después está el sonido también Sí El sonido en la obra Es muy importante Sí Puedo decir que la obra Hay tres personajes El personaje vital María Pero la iluminación Y el sonido Porque además Su voz se escucha en vivo Y se escucha reproducida Por momentos Por lo artificial Por los parlantes Por el sonido Entonces ahí aparece Como una Sheila desdoblada Entonces es casi Como un personaje más El sonido Claro Eso permite Que se asiente Y que no esté Todo el tiempo Sola Claro O hacemos como una Como algo Como que no está sola Pero Claro ¿Hay imágenes? No sé si te llego Ahí te mandé El mail Te lo paso ahí Pásamelo ahí Así se lo paso al operador Agustín Ahí está genial Mira Me hace no sé qué manos Ahí a mí no me hace Le hace a alguien Ya te paso El archivo Ahí estamos Hermoso De verdad Se hacen una hora Hay que estar Hay que estar Y la gente Cuando sale Del show Vamos a decir Porque es un show Además de la obra Y todas las temáticas Que trata Mucha gente Se debe sentir Identificada Con eso O sea A mí me gustaría Salir de mi cuerpo Para ver Y volver O no A hacer cosas Aquí no Es una posibilidad Y una Como decía él Una teoría poética Yo lo he vivido En sueños Por lo menos El típico sueño No hay que descartar nada No Por supuesto que no Ese país Del que nadie vuelve Parafraseando a Shakespeare De que ningún viajante Es alegante Ha vuelto Claro Desconocemos Y nos aterra tanto Por un lado Y nos provoca Tanta curiosidad Por el otro Que justamente Genera Estas cosas hermosas Estas obras de teatro Total Ahí está Vamos a hacer esto Esto es Radio Verdad Gente Te paso Nunca se dijo Ahí está Ya está listo Radio Verdad ¿Nunca se dijo? No Sí, siempre se dijo Por ahí un detalle Para el operador Para favorecer El canto De la gran Sheila Ella empieza Con un fraseo Que dice Cuando yo Y por ahí sería bueno Que cuando termina De decir Cuando yo Ahí manda el track Porque Perfecto Vamos a ver si lo logra El dirige A toda hora El dirige Bueno Esto lo digo Porque ella Me lo convencí Acá te tenés que poner Acá con Agustín Ahora Oh no Agustín Claro La carita que se Si por cada uno Que viene Este que le pide cosas Te imaginás Se hace rico Espero que sea Si no lo es Vos cuando estás Me decís Porque ahora sí María Coyoca Nos va ¿Es ese? Ay Pues me parece Que he mandado Otra cosa No Es ese Menos mal Esto Si el director No lo sabe Ahí está Estamos en el orden ¿Estamos? Va a cantar El tema ¿Querés presentarlo? El tema se llama Las guitarras De mi velorio Un bolero Cantado por La gran Sheila Cuando yo Cuando yo Me vaya Besarás las notas Tocarás canción Hasta romper las cuerdas Velarás por mí Velaré por ti Haremos canción Hasta romper las cuerdas Amor Besa mi guitarra Amor La dejo en tu cama Amor Afina mi voz Amor Hoy Te digo adiós Cuando yo Me vaya Besarás las notas Tocarás canción Hasta romper las cuerdas Velarás por mí Velaré por ti Haremos canción Hasta romper las cuerdas Amor Besa mi guitarra Amor La dejo en tu cama Amor Afina mi voz Amor Hoy Te digo adiós Cuando yo Me vaya Cuando yo Me vaya Cuando yo Me vaya Te digo adiós Amor 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 Que entra en un clima Te digo adiós Bueno Si No pero Entras en un clima Ya con esto solo Que digo no me quiero imaginar En toda la obra La gente debe estallar De o no De pasar por un montón Donde estados Digo O no Si Es la idea Es la idea Es la idea Y bueno Es lo que hacemos Perdón Perdón No 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 Espero que vengan Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Por supuesto que si Vamos a repetir A la gente que van a estar Ellos están No van a estar Están En el camarín de las musas Que es Mario Bravo 960 Es una hermosa sala Gente vayan a conocer Pueden comer Pueden tomar algo Porque tienen un super espacio Ahí adelante Apenas entran ustedes Ya se piden un cafecito Algo para comer Y después Bajan Esto serían las 22.30 horas También es un buen horario Los días viernes 22.30 horas Bien O sea que pueden comer antes Y después Este Ir a ver la hora También pueden comer después Porque la cocina sigue abierta Sigue abierta Eso es también Once y media Están saliendo de la sala Las entradas Se consiguen por la página Del teatro El camarindelasmusas.com También por alternativa Pueden entrar Y si van a entradas De alternativa Los deriva directamente A la página A la página Donde están Perfecto Chicos Dicho esto De verdad Pueden llamar El 4 8 62 06 55 Que es el camarín Sí Para los oyentes Que estén escuchando Si quieren Dejamos Si el que quiera Que llame primero Como lo quieran organizar ustedes Dejamos dos Dos entradas Gratuitas Regaladas Para este viernes Si quieren venir Perfecto Echa la invitación Echa la invitación Echa la trampa Exacto Lea la letra chica Claro Por ahí Antes que cerremos No quiero dejar De nombrar al equipo Que es esa valera Además de quienes estamos acá Nadia Estebanés La productora de la obra Que está ahí afuera Que además hace el diseño gráfico Que además hace el diseño gráfico Está guiando a nuestros hijos Para la próxima Para la próxima Unos en común Que estaba aquí Y después a Silvia Vives Que es una enorme compositora musical Que fue nuestra directora musical Con quien armamos las canciones Luciana Giacove En iluminación Y eso somos reducidos Pero Fotografía Luna Day Fotografía Nacho Luna Day Nacho Luna Day Y la prensa La prensa De Ducit Ahí está Le vamos a hablar Y a Walter Un beso muy grande Estuvo Sabalera Mira, casi hacemos bacanas Walter Perdón Pero salió todo redondito Hermoso De verdad Vayan a ver Sabalera Ahora sí van a hacer la invitación Mirando a cámara Se los digo Porque esto así Yo después lo subo En vivo y en directo Usted ya es Súper conocida con esto Ya sabe cómo funciona Mi mano es la claqueta Ahí va Hola, ¿qué tal? Soy María Colioca Acá con Leandro Hiraldo El director Los invitamos los viernes A las 22.30 Entra en el camarín De las musas A ver Sabalera Un espectáculo De tango No, de tango no De bolero Vamos de vuelta Este no sirve Tango no Tango no Tango no Vamos de vuelta Bajó el speech De siempre De siempre Y bueno Ya son unos Saquemos el tango Unos años con los tangos Dale Vamos de nuevo Sheila Falcón Claro, ahí está Hola, ¿qué tal? Soy María Colioca Y los invitamos Los viernes a las 22.30 En el camarín de las musas A ver Sabalera Un espectáculo musical De Leandro Hiraldo Los invitamos A ver Sabalera Viernes 22.30 Tiene un subtítulo La obra Que es De cumbias Boleros y baladas Del más allá Así que vengan A escuchar Con esa música Del otro mundo Que interpreta Sheila Quedan todos Invitadas Invitados Invitades Como quieran Bien completita Un placer de verdad Tenerla Fue muy divertido ¿Viste? Salió todo redondito Perfecto Una maravilla Muy bien Ya yo me había asustado La verdad Claro Lo que pasa es que pasa tanto tiempo No me recuerdan las cosas Si yo en la agenda Viste Alguna cosita Se me Se me traspasa Así que Vamos a poner así Altamar Y vamos con lo otro Después ¿Te parece? Así nos sacamos la foto Ideas Hacemos todo El show Resistiendo Su profundidad Feroz Hunde mi ambición Casi sin deseos Perdido entre olas Asechándome El viejo mar Que nos dejó Dóciles de amor De la distracción Una melodía Brisa en alta mar Mientras naufragamos En el mantra digital Siempre en la locura Está la libertad Está la libertad Con mi soledad En la distracción En la distracción En la distracción Una melodía Una melodía El grito ancestral La sal de la herida Buscando libertad Escapemos de este enredo De mediocridad Abracemos de este enredo Abracemos de este enredo Abracemos de este enredo Siempre en la locura Siempre en la locura Está la libertad Subtitulado ¡Suscríbete al canal! 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 escribía mientras se ensayaba o sea, no es que la tenía escrita completa él iba trabajando para que trabaje. Pero sí, era una forma, una organización bastante caótica en ese sentido más no caótica, sino que era como la manera que trabajaban en ese momento Así era, pero bueno, nada eso está bastante reproducido en nuestra manera de representar la escena La prueba está, es que se sostienen los textos, se pueden sostener como ese Romeo y Julieta que había hecho de DiCaprio donde dicen los textos tal cual y está ambientado ahora. A la actualidad Sí, todo depende de cómo lo y lo otro es la traducción porque el tema es que el mayor problema que tenemos es que la traducción suele ser española y hecha en la época de los 30, los 40, los 50 donde además no se permitían traducir lo que Shakespeare escribía, porque como era un clásico, tenían que mejorar el lenguaje. No había groserías No había cuestiones. No había culo, no había teta, no había nada. Y cuando en las obras, sobre todo en las comedias son enormemente procases, pero está todo como lavado, está todo vuelto vuestro, no me atrevo a hablar de vuestra todo el eufemismo para no decir culo por ejemplo, porque no se puede, es un clásico Las traducciones españolas son las traducciones españolas. Las traducciones españolas lo han hecho con todo eso, o sea con todo tipo de literatura Sí. No solamente digamos con Shakespeare. No solo con Shakespeare Exacto. No había una cuestión de corrección que... Moliere Moliere te querés matar, con Moliere te querés, a mí que amo los clásicos y me encanta. El año pasado hicimos la importancia de llamarse Ernesto de White White. Ah, qué lindo Sí. Es también una linda versión. Es muy difícil. Como nos decías, vos ahí trabajás entonces también tonos cuestiones farcescas. Exacto exacto por ejemplo, toda la complicidad de las comadres también tiene, viste, el gestito cuando se golpean las manos y hacen gestitos y cosas y cuando actúan mal lo tienen afastado, escondido y tienen que asustarlo con que lo vienen a matar Esto que tiene Shakespeare, ¿no? De actuar dentro de la obra Le encanta. Cómo le encantaba que los actores actuaran dentro de la obra Hoy hablábamos justamente de eso, de la autoconciencia que Shakespeare ya tenía clarísima de vamos a hablar de teatro dentro del teatro porque esto que estamos haciendo es una obra de teatro No, me encanta cuando... Así le decían al público Digo de alguna manera, esto es teatro Exacto, y hoy como que se ve como transgresión algo que ya se hacían estamos hablando de la época isabelina y ya se hacía ni te hablo en la comedia del arte ni te hablo en Moliere que siempre se rieron Les hablan al público además directamente se juega con la... romper la cuarta pared Exacto, hablando del nombre del programa de ustedes No hay cuarta pared en la parte constantemente quiero decir Sí, además los roles hablan a público Además es necesario, digamos, ¿no? Hoy hablamos de eso también como que eso se cortó en algún momento en la tradición del teatro de ese momento para acá y que después se empezó como a recuperar así de a manotazos y que a veces son excepciones algo que era del teatro ya esto de hablarle a público de la conciencia del teatro De jugar De entrada decirle es una obra de teatro Bueno, en esta puesta ella se cambia frente a público de rol ¿Todos los personajes? No, ella porque el resto hace su rol y tiene un solo vestuario pero ella tiene un vestuario básico en el que va cambiando elementos y se transforman los diferentes roles Ah, sí, un montón Y lo hace de frente a público Entonces tiene súper chido se cambia y juega con esto con el público le muestra lo que se va a poner o hace que se equivoca de vestuario y va a entrar con uno No tiene que... Exactamente Buscamos eso también Y además el público creo que lo tiene mucho más claro que el público de otros tipos de cine o qué sé yo esta cuestión del lenguaje teatral digo, el público me parece lo tiene muy incorporado incluso público que no va al teatro entiende enseguida de qué se trata La convención La convención teatral digo, que está mucho más expandida de lo que los propios actores creemos muchas veces que a veces se abordan las obras con cierto prejuicio y van a entender esto que se yo y la gente lo agarra todo enseguida Eso es lo magnífico Bueno, contanos entonces Fabián Acerra Todos esos personajes Todos esos personajes ¿Cómo hacés? Claro Y bueno, ahí estamos ahí estamos afilando los tiempos Claro Porque, este, nada En los ensayos es divino Vamos a ver qué sale Yo supongo que bien Sí Es cuestión de acomodar bien las cosas Es muy divertido Me divierto mucho Sí Mucho, mucho Este, nada Buscando el Taming son personajes distintos con distintas temáticas Buscarle la vuelta a cada uno Sí Uno más grotesco El otro más tonto El otro más casquivana Y bueno, y ver Que no se mezclen Claro, bueno, claro Que a veces uno puede ¿No? En el, claro Que no se vista uno Y salga el otro Y saca el otro Exactamente Me pongo una cosa Pero salgo con el otro No, bien Muy divertido Muy divertido El equipo es muy divertido Sí Que nos divertimos mucho Ensayando Bueno, eso siempre se nota Y siempre sale Y siempre sale Y siempre sale Y ya tenemos todo Y siempre sale otro tipo O sea, no es que tenemos esto así Y no podemos salir de ahí Este, la directora que es ella Y que la, que es la adaptación Dice que esto está para destrozarlo Claro, siempre Siempre manteniéndonos Dentro de la estructura Y de lo que dice Shakespeare Y demás Pero agregamos, por ejemplo Un montón de adjetivos Y de Insultos de época Insultos de época Agregamos Un largo listado Porque cuando lo traducen Lo lavan Y quedan un par de Tonterías nada más Y los insultos Eran insultos En la época de Isabelina Insultos Entonces Hicimos listado de insultos Y todos Nadie dice, por ejemplo Tonto Sino que dice Badula Que perifillo Asaltacunas ¿Entendés? O sea Que chepío Que lindo O sea Todos se tiran con Y juegan con esto Y levantan la apuesta A ver Quién dice Quién dice algo más Claro Soplagaita Tira una ¿Entendés? No, pero para que lindos Insultos Si se sois Ah, no sabés Soplagaitas Hijo de Putilia Ese es de época Hijo de Putilia No de puta de Putilia Soplagaitas Es maravilloso Soplagaitas Sí, me lo voy a ayudar Soplagaitas Es maravilloso Sí, no Hicimos un listado Buscamos Y cada uno en su texto Para no encima No, no Ese lo elegí yo No, elegí vos Ah, o sea Ustedes los actores Podían elegir Podían elegir Yo además Sobre los que vi en el texto Podían elegir De la lista Para no superponernos en qué Divertirse eligiendo Que David Viñas decía Un insulto Porque a él le gustaba Recopilar Manflorón Manfloro Bueno, tenemos Manfloro 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 estaba en la lista También Le gustaba también recopilar A veces Tirifilo Badulaque Gandul Ay, sí, tantos ¿No? Pero es que Se dejaron Gandul Se dejaron de usar Pero está buenísimo Porque es mejor insulto Nos divertimos con eso Como es de época la pieza Entonces decimos insulto de época Se permiten jugar con todo eso Hermoso Sí, nos estamos divirtiendo O sea Shakespeare puede ser divertido La pieza trata de codicia Celos Venganza Y es para matarse Reírse de verdad No es sonreírse Es para reírse de verdad Es que incluso en las tragedias Tienen muchísimo humor Exacto Lo que pasa es que la gente A mí me llama la atención Cuando hacen obras Muy solemnes Tragedias de Shakespeare Las hacen solemnes Son muy divertidas Las tragedias Exacto Se pierden Tienen mucha peripecia Claro Tienen mucha peripecia Y mucha carne Lo que pasa es que Se quedan en el texto Mucho cuerpo quiero decir Se quedan en el texto En la lógica del texto Faltan acciones No movimientos Acciones Claro Queda en la lógica del texto Que no es lo mismo Una que fue De la escuela de Serrano Por eso decía Lo de la lógica del texto Falta en la lógica del texto Y falta ponerle carne Exacto Lo que no se dice Ese es el último Serrano Ese fue el último Serrano Cuando ella buscaba el animal Cuando ella buscaba lo más visceral Lo que no se dice Lo menos racional Abajo Nosotros tuvimos la buena fortuna De la última etapa de Serrano La última obra La última obra de Serrano Tuvimos con él Mira tú Yo hice con él El proceso Ah, mirá Yo era Leni La famosa El proceso Yo era Leni Del proceso Y después hice Los Siete Locos Con Correa Mirá Sí Claro Estaba Correa Serrano Y éramos el grupo acto Correa Serrano Espinosa Yo estuve como docente Y yo hice la asistencia De dirección De él Y la asistencia De dirección Además de la actuación De Los Siete Locos Y la asistencia De escritura Con Medisa Cuando hizo Con Espinosa Cuando hizo la adaptación De Los Siete Locos De Los Siete Locos De Los Siete Locos Gente hermosa Era una niña Era una niña Han pasado los años Pero sí Uno Ahora Hace ya años Que dirijo Uno vuelca Toda esa experiencia Sí Y así como también Dirijo En Avellaneda Elencos populares Enormes De mucha gente Y eso viene también Del grupo acto Que éramos ¿Cuántos eran en Kafka En el proceso? En el proceso No éramos tantos En el proceso Habíamos sido 22, 23 Pero en Los Siete Locos Éramos 65 Claro Esa era la diferencia Claro Éramos en el picadero El que incendiaron En el picadero original Mira Era una locura 65 Sí, 65 No sabes lo que eran Las reuniones de cooperativa Imagina Un delirio absoluto Tres y cuatro De la mañana Discutiendo Las reuniones de cooperativa Era un pueblo Claro Bueno, pero En Avellaneda He llegado a tener En el caserón Que vos estuviste En el caserón Eran 60 y pico También Bien ¿Trabajan juntas Hace mucho tiempo? Sí Más de 15 años Sí Ah, bien O sea Bien Siempre Es una de mis actrices Fetiche Fetiche Como le suelen decir Fetiche ¿Usás peluca? Sí En esta sí En esta sí No, no En esta obra En esta obra Como te tenés que cambiar Encima la peluca Sí, ya Pelucas armadas Ya están armadas Las pelucas Con casquetes Y con Claro Con túnica Otro con Con coso y gorro Y otra con ya Ella Hace todo eso ¿Ah, sí? Son cascos prearmados Con cascos tipo vedette Se adaptan a la cabeza Y tiene armadas las cofias Esto, lo otro Se saca una Se pone la otra Tiene el pelo La cofia todo Es muy fácil de poner Claro, no Sí, sí, sí Imagina Porque aparte Si tenés que hacer todo Es la mayor complicación La peluca Con el chocado Con todo listo Exacto Lo menos complicado Bien ¿Estrenan? ¿Ya? Ya Ya, el 3 de noviembre Ya 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 Chicos Esto es el domingo que viene Ya, ya El otro El otro No me asustes Tres No, tenemos Veinticuantos Tenemos tres semanas No seas malo Ah, bueno No me asusten No seas así No seas así No seas así No nos hagas sentir Que es pasado mañana Que en el medio Pasan otras cosas Es verdad eso Pero por ejemplo Está en elaboración Sí Pero vestuario De una de las comadres Mirá, mirá Ah, igual Si querés enfocarlo en la cámara Que se ve ¿Dónde estás? Pasame si querés Y la enfoco desde acá Dale 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 Está saliendo en cámara Para que vean Ahí está ¿Se ve? Eso es en elaboración Ah, o sea ¿No está terminado todavía? No Mirá La peluca se ha tenido Modificaciones No Mirá ¿Viste lo que es esto? No, pero además Son colores así Bien estrigentes Ahora te muestro Que eso sirve En lo que serían Los raf Los dibujos De los que se basan Los diseños Claro, sí, sí, sí En los que termina apareciendo esto ¿No? Por ejemplo La hotelera Tiene Tetona Es muy felinesca Esta es la otra comadre Ah, no Mirá Mira lo que es esta Ah Mirá, yo quiero esta comadre Por favor ¿Se ve ahí? ¿Ves que tiene zapatillas Medias futboleras? Es una mezcla de época con Mirá lo que es Claro Sí, tiene toques contemporáneos Y los colores Los colores ¿No? Bueno, sí, los colores son saturados Todos los roles de ellas Tienen los violacios Los lilas Los magentas Los púrpuras Exacto Son colores como agresivos Exacto Justamente para que crean un impacto Quedan un impacto Supongo que en el contexto De lo que está pasando Debe ser una locura Esta era la idea De la que terminó siendo la otra Ah, que al final no Pero la mostramos Parte de esa idea La mostramos primero Y ahora Para que el público vea Ahí está Qué lindo Que ya el mismo vestuario Además Te da como una impronta De cómo tenés que actuar Digo Exactamente Y además Al público lo pone Ya enseguida Ve eso Y ya Claro Que llama poderosamente La atención Entró la convención Al toque Pistol tiene Pistol parece casi un minion Tiene antiparras Tiene antiparras Y rulos negros Acá Entonces Es muy distra La hotelera tiene Dos tetas tipo Fellini Ajá Yo digo Este Es decir Hace una suerte De que uno No puede dejar de pensar En la época victoriana No victoriana De jespiriana Quiero decir Pero al mismo tiempo Son como bichos Como Perpentos Como cosas Y juegan Las dos cosas En la imaginación Está buenísimo eso Hermoso De verano Por eso el flyer Es Por eso el flyer Es Don Shakespeare Claro Ahí está Shakespeare saturado Un Shakespeare saturado Totalmente Claro Claro Porque es así Sí, sí, sí Claro Claro Como que lo pasaron De rosca Todos los textos Todo está pasado Está respetado Pero pasado de rosca Claro En las actuaciones En los compromisos emocionales De los roles El celoso Es muy celoso Está muy preocupado Porque no le salgan cuernos O sea No es solo que Soy cornudo Sino que Vive comprobando A ver si Si es verdad Que no están creciendo Son lindos para actuar Sí Me encantan Que los actores La pasen bien Yo baso a mis obras No la escenografía Sino que los actores Los pasen bien Y los vestuarios Están hechos Para que se luzcan Los actores Te dan un marco De referencia No te largan parado Qué lindo Cuando te dan Con qué trabajar ¿No? Además Vos tenés de dónde Agarrarte Y estás Preocupado Como actor Ocupado Preocupado Como conflicto Permanente Amo eso Amo Yo amo Al actor Del teatro Lo que más amo Es a los actores Y las actrices Yo estoy convencida De que el público Va al teatro A relacionarse Con los actores Y las actrices Se puede deslumbrar Con una puesta Pero la emoción Que se lleva No tiene que ver Con la escenografía Tiene que ver Con lo que Pudo conectar Con el actor Y la actriz En escena Y me juego a eso Siempre Siempre Y lo otro Esas escenografías Siempre son pequeñas Porque las salas Las tenés Un día a la semana Un día de ensayo Un día de puesta Dos horas de luces Es así Uno ya no tiene Una sala Donde está una temporada Con la escenografía armada Excepto en Calle Corrientes Todo el teatro off Se mueve Con mínimo Como un múltiplo Hay que armar Desarmar Mover Y poco tiempo Entonces es Más puesto En el vestuario En los actores Y en el desarrollo Y un barco escenográfico mínimo Lo necesario Para dar clima Nada más Que a veces Uno como actor A veces Eso es lo más rico También que tiene Esta cosa De que no haya Tanta escenografía Y que uno como actor Pueda Es lindo Cuando te ponen ¿A quién no le gusta Que te armen Una escenografía? Sí, obviamente Pero la verdad es que hoy es imposible Además No dan los números Gente Igual a veces No, por supuesto que no Igualmente a veces Viendo obras Que tienen una gran escenografía Digo en la actualidad ¿No? Para obras que fui a ver Sí, yo también Se lo chupa la escenografía Y el actor queda Como medio desdibujado En algún punto A eso me refiero A mí me pasa Sala Martín Coronado Como directora ¿Quién no amaría De hacer una apuesta En la sala Martín Coronado? Y usar los dos círculos Los ocho Sube, baja Te colgás Pero el actor Se lo come La Martín Coronado Y en cambio Vos tenés la sala Casa Cuberta Y el actor Mide el doble Claro Exacto El actor En la Casa Cuberta Mide dos metros Y en la Martín Coronado Uno cincuenta Es más para apuesta ¿Viste? La ópera Es otra cosa Es otra cosa Bueno, a mí me pasa eso A mí me das a elegir Me gusta la Casa Cuberta Más que la Martín Coronado Me encantaría hacer una apuesta ¿Quién no sueña? Dame la Martín Coronado Claro, como te explico Es como un colón Y si querés charlamos Es para otra entrevista De charlar también Que, bueno Con amor lo digo Pero ahí Están dejando De haber actores Actrices Que llenen Esos grandes escenarios También Coincido Porque, bueno Se ha perdido un poco No sé si es técnica O qué Pero voz, cuerpo Sí Y esta cuestión De que todo tiene que pasar Por una cosa Real, absoluta Y qué sé yo Y no pasa nada En el escenario El micrófono El micrófono mató La emisión Bueno, sí Pero, digo Estamos perdiendo A esos actores Que eran gesticulación Y corrían En el escenario Y se movían Que te llenaban En ese espacio Solamente haciendo así Actuando Exacto Es que hay que llenar Esa boca De veinte metros Por cincuenta Con ganas de actuar Y actuando Y no esta cosa Introspectiva Naturalista A mí me gusta A ver Yo voy a ver Un obra naturalista Y me gusta también A mí me gusta todo A la hora de dirigir Me encanta El expresionismo La farsa Me gusta el grotesco Me gusta como elección personal Hecho piezas naturalistas También Pero Me encanta cuando Emocionás al espectador Desde todo Lo sorprendés Lo entretenés O sea Lo tenés que sacar De los jueguitos Y lo tenés que sacar De Netflix Y lo tenés que sacar De la tele Y le tenés que dar Algo en el escenario Que sienta Que sale lleno Pienso en tus amigos De la secundaria Y el que nunca iba a ver Teatro Lo que sea Entendés Y viene Tres veces a ver la obra Porque lo que le produjo Le decía No pensaba Que me iba a pasar esto Es de no creer Ningún aparato Se lo va a poder provocar eso Es de no creer Así es Yo no lo decía En contra de los géneros En sí Ni el naturalismo Ni el realismo Sino que se recurre Todo eso Por querer hacer Una cosa Creíble 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 Y no se confía En las convenciones teatrales Exacto Que hacen que Sea a veces Mucho más fuerte El impacto que vos tenés Sí Hubo una exageración Del naturalismo Como que se fue Para el otro lado A eso Y quedó chiquito Ojo Sin caer en la performance Que eso es otra cosa Eso es otra cosa La performance Es otra cosa Y si vos tenés Un escenario Perdóname Que han venido Performance Que te dice Sí, la obra de teatro Bueno, a ver Pocámonos de acuerdo ¿Es una performance O es una obra de teatro? Porque para mí No es lo mismo ¿No? Porque cuando vos Lo vas a ver También ves que no es lo mismo Entonces bueno Como que a veces Hay que Sí Todo puede fusionarse O no Tienen partecitas Que puede ser una escena Y después aparece Una cosa que es media rara Y bueno Tampoco nos ponemos puristas Pero No es muy nuevo Bajo el sol Exacto Insisto Soy grande Y en la década De los setentas La época de los happy La época de ¿Qué no se hizo? O sea Hay cosas que hoy Se están redescubriendo Delirium's tremens Que en aquel momento También se realizaban Como delirium's tremens Se está descubriendo música De los años ochenta y noventa Sí, tal cual Claro Ah, sí Tenemos un actor Que a veces es músico En Avellaneda Que es un chico jovencito Darío Que tiene No llega Treinta años Ahí Y está haciendo fiestas Con música de los ochenta Y los noventa Que hay Es que Sí, no sé por qué ¿Qué ha pasado? Está ahí Y lo que pasa Es que A mí me van a disculpar Pero eso era música O sea No es que la fiesta Para gente grande Van chicos jóvenes Escucharon música De los ochenta y los noventa Lo que pasa Pasa que no está No está en el algoritmo De ellos Entonces Estamos yendo todos Por caminos Como muy Por esto Digo Que nos acomoda Y no nos hace Que nos encontremos Justamente Y además también Nos crucemos Digo Lo que por ahí También pide La estructura También El sistema En sí Hacia dónde También te quiere Como llevar Es muy difícil Salir de ahí Muchas veces Digamos Digo por lo que Tiene el teatro Comercial Con el teatro Independiente Siempre hago Esta misma Diferenciación Que por ahí El teatro Independiente Uno se lo lleva Al hombro Y si lo tenés Que realmente Amar Para llevarte Adelante Porque cada producción Te puede llevar Dos años Para estar Dos meses En cartel Por ejemplo Y en cuanto Al comercial Digo siempre Que los tiempos Son más cortos Y además Tienen todo El dispositivo A su disposición Para lo que necesiten En líneas generales Digamos Bueno esto Lo sabrás Dinero La diferencia Es presupuestaria Siempre la diferencia Presupuestaria La diferencia Es solo Profundamente Presupuestaria Ustedes son Esto es una compañía Si porque Este es el Son varios espectáculos Que viene haciendo Este mismo grupo Nos formamos como Productora Hemos presentado Varios espectáculos Los últimos tres Fueron Consomé de pollo La importancia De llamarse Ernest Y ahora Alegres Comar Esos son los últimos tres Pero venimos trabajando Hace tiempo Donde ya nos conformamos Como productora Para Para sumar Para sumar La promoción Para que uno Ayude al otro Para no empezar De cero Cada vez Para ir haciendo Un camino Larguísimo Hasta que tenga Trascendencia Pero con la idea De que el trabajo Que hace esta compañía De muy buenos actores Y actrices ¿Los puedo nombrar? Sí, te iba a decir eso Justo Son muy buenos FASAF Lo hace Axel Govendik Que a la vez Es mi asistente De dirección En otras piezas O directoras asistentes Alguien con muchos años De teatro Y con él hacemos también Todo lo que es musicalización Desde siempre Las alegres comadres Fernando Pearson Coco Coco Pearson Bien, bueno Sol cuadro En el diseño gráfico Sí, el diseño gráfico Es del sol cuadro Que sí Y Kevin en la prensa Sí, Kevin en la prensa Y tenemos también Otra encargada de prensa Lateral Que es Adriana Schocklender Para todo lo que tiene que ver Con críticos de teatro Que es el mundo En el que ella se mueve Claro O sea, estamos yendo Por dos áreas diferentes ¿Hay críticos de teatro? Todavía hay críticos Todavía hay ¿No? Pocos Bien, pero Fabiana Vos te quería preguntar esto Desde que me dijeron Que hacés tres personajes Y yo digo Chan Chan No, ¿hablan de alguna forma En particular Estos personajes? ¿Tienen alguna muletilla Alguno de ellos? Sí ¿Y podemos develar Alguna, por ejemplo? ¿Te da ganas de uno Aunque sea? Visto que habla toda ¿Sí? Ah, no, listo Es algo con los anteojos Y parece un niño Como un niño Nací Es muy desagradable Este Y la señora Cuicre Que la señora Cuicre Es divina Y le encanta Así Frotarse Con falta Y buscarlo Para que hagan la trampa ¿Viste? Claro, hermoso La hotelera Ahí la estamos Estamos viendo Hacia dónde va Por dónde Tengo dos o tres Pero bueno Hay que ver Que no sea parecido A uno Y no sea parecido Al otro Claro Qué lindo Qué buen trabajo Eso me encanta A mí Pero de verdad Además Es una gran actriz Además Este jugar Este con Lo último que hizo Conmigo en Avellaneda Es E. Cuba De las Trollanas Es una enorme actriz Pero le encanta el humor Además Y bueno Está muy bien Sí E. Cuba fue divino Pero Me la pasaba sufriendo Y lloraba Claro No, viste Para sufrir No, ya estamos No Qué manera A ver Qué manera de sufrir De sufrir Y quedaba groggy Viste Y con la satisfacción De estar Con una amargura En cambio acá Pare de sufrir Para de sufrir Claro Acá me divierto Esa Hasta hay que divertirse La verdad Porque para sufrir Para sufrir Está la vida Bien Entonces espérate Vamos a ver bien Entonces la fecha de estreno Que no lo dijimos Dentro de tres semanas Me dijiste Sí Hoy estamos 13 ¿27? El domingo 3 de noviembre 3 de noviembre Ah, está muy bien El domingo 3 de noviembre Los 4 domingos de noviembre Al principio Vieron que las salas Van por mes Sí Así es Las salas van por mes Y en otro programa Hablamos de todas estas Las salas van por mes Viste Estamos tocando Todos los temas conflictivos Más chiquito Más chiquito Más chiquito Eso lo tenemos que notar Y tenés que volver En la máscara Todo el programa para vos No Vamos a entrar en la máscara Es una sala de niña La sala va por mes Así que en principio Los 4 domingos A las 8 de la noche En la máscara En la máscara Teatro de actores Un gran teatro de actores Sí, porque está Gonzalo Sí Además Dueño actor Es una sala de actores Sí Y actrices Hermosa sala La linda sala Hemos ido a ver Es muy cálida ¿Qué fuimos a ver ahí? Ya nadie recuerda a Fradería Chofén Gracias Que es la que están dando ahora Con debate posterior A las 5 de la noche No llegó El mensaje en Avellaneda Hasta las 4 Hermosa obra Sí, es hermosa obra Estefano Estefano también Sí, sí Hay muy buen repertorio Sí Y Paula Simkin Les hace la prensa Ah, Paula Simkin Sí Todos terminamos reducidos Más o menos A los mismos Paula Simkin También le mandamos un beso Porque la conocemos Y seguramente ahí tengo Mi gasetilla Bueno Consomé.producciones Es la compañía Que ustedes han armado Sí Amo que le digas compañía Pero es compañía Me encanta Amo, sí Si no es la productora No, no Porque ahora todo es productora Pero en realidad es una compañía Es una compañía Porque la palabra compañía Es muy linda también Es muy linda también Porque es lo que nos Lo que nos hacemos Entre nosotros Cuando hacemos teatro Es compañía Exactamente Exacto E invitamos a otros también Nos acompañamos De eso se trata Estamos para acompañarlos Exactamente, ¿no? Ahí está Bien Los buscan gente Para que sepan Arroba Alegres Comadres Teatro Sí Bien Y los que tienen ganas Que lean la obra también Que es muy divertida Sí Mucho más compleja Bueno Tiene historias románticas Y muchos, muchos, muchos roles Pero esto está reducido Además a una hora diez Claro Cuando la pieza completa Dura más del doble Claro Como siempre Bueno, las obras siempre De Shakespeare son Sí Son intensas Sí, como dice Otelo Ustedes querían Shakespeare Ahora dice Que era Shakespeare Pándensela Me encanta el nombre Otelo Termina mal Termina mal Es hermoso Es hermoso No es hermoso Otelo termina mal Sí, terrible Qué genialidad Sí, no, no, no Qué hermoso Sí No, está muy bien Estamos hablando De otro espectáculo Sí, de otro espectáculo Claro Estamos hablando bien De otro espectáculo Que nos gustó mucho Como corresponde Porque es un excelente espectáculo Obviamente Viste a acordar Viste a acordar El tricicle Es ese tipo de humor Uy, sí El tricicle Por favor Bueno, yo no Le llamo a bebés a mí Pero es sentido Nombrar No sé si qué cosas No, y aparte de ¿Cómo se llama el director De Otelo? Chamé Chamé Que es un Chamé Buendía Un conocedor de Shakespeare Pero absoluto Sí, es un investigador Ama a Shakespeare Ama ¿Cómo no amarlo? Claro Bueno, hay gente que se dedica A esto que no lo ha leído Sí, me encanta Amo Y me Y amo Y pero me decís Mi corazoncito Está mucho con Molière También Yo amo mucho a Molière Es como que Molière me dio Que lo Por Shakespeare Justamente Lo ha opacado un poco Amo mucho a Molière Lo que pasa es que Molière no hizo tragedias Claro Molière siempre fue La comedia y la farsa Y esto Y ha sentado también Sus Las bases de la comedia Lo que pasa es que Se ha desprestigiado La comedia con el tiempo Como que la tragedia Tiene un peso Y el drama tiene otro Y la comedia Cuando en realidad Una buena comedia Oh, este año Hay que hacer comedia Por favor Sí Es un año que hay que romper Esta cosa de Mal clima De violencia De enojo De frustración Para contrarrestar un poco Un poco de alegría Con un poco de felicidad El pensamiento tiene que ir A través de la risa Exacto El divertirse De que el cuerpo Se mueva así Pero de risa Las neuronas Se muevan un poco Hace falta un poco No, por eso Lo que uno quiere decir Pero a través de la risa Es posible Otro medio Otra forma Esta es una pieza Muy feminista Alegres comardes Es una pieza Extremadamente feminista En un año Que le han vuelto A pegarnos mucho Es una pieza Que reivindica mucho La inteligencia Y la astucia De las mujeres Porque aunque uno Lo crea siempre Las mujeres Fueron astutas Para las cosas O no Desde el siglo Y que en Shakespeare Está La inteligencia De las mujeres Que muchas veces También está Como medio Cuando se hacen puestas Y que se yo En lugar de defender Tenía una reina Que no hubiera permitido Otra cosa Claro Está bien En Shakespeare Están los personajes Salvo alguna Que otra cosa Como muy Pero están esas mujeres Que están haciendo Por abajo Escribía maravillosos Roles femeninos Aunque no lo representaran Mujeres Escribía maravillosos Roles femeninos De tragedia De comedia Lo que sea Pero maravillosos Sí, era un conocedor De naturaleza humana Un gran Sí, además de conocedor Digo un gran observador También, ¿no? Porque para poder Describir De la manera que describe Y te cuenta Tenés que observar mucho ¿No? Además de conocer Sí, sí, bueno Quería decir también eso ¿No? Conocer, saber, observar Un tipo que estaba ahí Y un poquito talentoso Además, bueno Eso ni se discute Bueno Hacía lo posible Actor, empresario Todo Hacía lo posible Era todo Me encanta eso De escribir Para la compañía Claro Había 17 Había que meter 17 roles A ver cómo hacer No importa Si vos visitás La copa Bueno, pero como las compañías De 1920 30, 30, 40 Muño Alipi Que eran un montón Y las obras Cada vez que querés hacer una obra De esa época Tenés un problema Claro Tienes que hacer la adaptación Y la niña jovencita Era la cabeza de compañía Aunque tuviera 65 años La heroína romántica Hay cosas maravillosas De la historia del teatro Vos sos docente ahí En la Universidad Nacional de Avellaneda Acabo de cerrar Este año El elenco de Teatro Popular De la Universidad Nacional de Avellaneda Acabo de hacerlo Estamos haciendo Inodoro Pereira Terminamos de hacer El hijo me dio los derechos Hace ya unos años Me los volvió a dar ahora Hice una versión teatral De la historieta de Fontana Rosa De Nororo Pereira Es hermosa Y bueno No hay con qué darle No hay, no, obviamente Y ahora inicio Me contactó el municipio Para hacer el teatro popular De Avellaneda Mira Siempre en Avellaneda Ah, me voy a dar una vuelta Pero lo va a bancar La municipalidad En lugar de bancarlo La universidad Claro Años muy complejos Sí, claro Es un proyecto Que no quería Que se desaparecieron Son 13 años de trabajo Que no hemos hecho Es una experiencia alucinante Muy bien Han pasado cientos Y cientos Y cientos Yo lamento decirlo Se vienen tiempos muy complejos Sí En ello estamos En ello estamos Navegando la incertidumbre Con velas desplegadas Mirá Hasta una puerta Las velas están ahí Hay que desplegar las velas En mares de incertidumbre Hay que desplegar las velas Así es Es así El puerto ya va a aparecer Hay que desplegar las velas Las velas allí están Enteras Ahí están Bueno Gracias No, por favor Hablamos un montón Hermoso Fabiana Vos estabas media recatada Vos hoy Me parece que vos sos de hablar más Y hoy estabas más calladita Sí, estoy bastante calladita Pero Le dan por desquemor Las entrevistas ¿En serio? No soy muy de ir Ya te digo Ah, ¿en serio? Sí, no, no Le escapo bastante Mirá Bueno, no le escapa No es lo mío Bueno, está bien Cada uno Cada uno en lo suyo No es la única No, no, no Hay muchos actores y actrices Que no le voy a decir Que no quiero Que por ahí no saben Sí, es verdad Pasa un montón Así que un placer de verdad tenerla Ojalá la puedan ver actuar Es un placer Vamos a ir Vamos a ir Es un placer Queremos ver No dijimos la hora Para domingo O sí dijimos No, domingo 20 horas A las 20 A las 20 horas Teatro La Máscara Los domingos de noviembre Y están invitadísimos a venir Bueno, por supuesto Perfecto Van a hacer la invitación ahora sí Como esto se lo hago a todos Para que me quede a mí En mi registro Y yo lo pueda replicar después en las redes La invitación Para que vayan a ver A Alegres Comadres ¿Estamos? Cuando Y bueno, sí Bueno, los esperamos Los esperamos Los domingos de noviembre A las 20 horas En el Teatro La Máscara Ahí en Santelmo Con Alegres Comadres Las entradas y todo eso El valor de la entrada Todavía no está puesto Nadie sabe por qué Estamos en época De dudas existenciales Hay suficientes entradas Es una sala muy grande La Máscara Y ahí vamos Con la intención De llenar esa sala En las cuatro funciones Que tenemos disponibles ¿Se puede reservar Por alternativa? Todavía no nos tenemos Habilitado alternativa Hasta que no esté definido El costo de entrada Perfecto Pero sí vamos a estar En la alternativa Teatro Sí, sí Perfecto Para que la gente sepa Ya de una Perfecto Y si no, gente Se va a la máscara Que hay un montón De barcitos también Se toma algo Va y saca la entrada Claro, dice Quiero ver a las comadres Ahí está Así que un placer De verdad Bueno, mil disculpas Nuevamente Pero lo digo a la IT Ya para que sepan Hicimos muy larga Igual, mirá la verdad No, mucho tiempo Les pedí Les pedí Y no, pero es que Todo merece Nosotros generalmente Las hacemos largas En las entrevistas Pero bueno Quedaron cortas Estas dos Pero bueno, nada La verdad Hablamos de todo Hablamos de todo Y quedaron cosas afuera Hemos paseado Por todos lados Así que Hablar de clásicos Que parece que nos gustan Clásicos y también Un poquito de esas realidades De cómo se está achicando Todo Lo que tiene que ver Con el teatro Además Con la cultura en general En general Exactamente Pero piensen que Si hay que defender Que exista una ciencia Nacional Qué espacio le queda al arte Claro Eso también lo ponemos Muchas veces como pregunta Eso No sabemos Ya por dónde abordar A veces Las denuncias Es un año Como decían los chinos Era Te deseo un año interesante 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 No, acá son todos Siempre son interesantes Acá Nunca Uno se puede como relajar Un poco Siempre estás ahí Un placer Conocernos Muchas gracias De verdad Gracias por recibirnos Un linda chavo Por favor Hermoso Ahí estaremos Entonces El domingo Hemos dicho 3 de noviembre Gente En el teatro La máscara Que queda ahí En Ya les digo Piedras e independencia Piedras e independencia Pero para darle la dirección exacta A la gente Piedras 736 No se pueden perder Este 20 horas Estamos todos ahí Los esperamos Así que y ahora Si nosotros nos despedimos Y Adriana Herrera Nos despedimos La semana que viene Es el día de la madre Así que también Que lo pasen muy lindo Muchas gracias Que son madres Y si no No son también También ¿Por qué no? Porque viste Quién no Uno mascota Todos somos madres Hemos ejercido El rol de madres La maternitud Hemos devenido madre Todo esto es así Así que nos vemos El domingo que viene A las 18 horas En esto que hemos dado En llamar Rompiendo la cuarta pared En Radio Cultura Señores Pásenla bonito Cuídense Y disfruten de la vida Chau chau